Y Martín Kuehler. La noche de Mirta. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente con ustedes para iniciar nuestras noches de Mirta. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Estoy muy flojita hoy, muy floja. Tuve una congestión, tengo una congestión, se nota al hablar un poquito todavía, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, aquí estamos. Tengo un vestido divino y miren qué belleza. Es un vestido en paillet negro y flor de organza rosa dior. Divino, ¿eh? Tiene una quilla aquí detrás. Esto se llama quilla, ¿vieron qué? Ahí abajo. Todo bordado. ¿Cómo brilla? ¿Qué belleza? Es de Marcelito Rivero. De Mar del Plata. Es 0223-4517898. Un besito para Marcelito Rivero. Si lo podemos aplaudir porque es un vestido que merece un aplauso, ¿eh? El reloj feró, lindísimo. Miren qué bonito que es. Precioso, ¿eh? Ay, querido, que se le cae. No, lo estoy poniendo mal, no se está viendo bien. Dígame con qué cámara, por favor. Acá, con esta. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se ve bien el reloj. Precioso, ¿eh? Mi cosmetóloga es la doctora Mabel Tamarit. Me cuida mi piel, que es una maravilla. Igual va a cuidar la suya, señora. 4-809-0229. Un besito para la doctora Tamarit. Les muestro mis aros, que son preciosos. Miren qué bonitos. Me tiemblan las piernitas. Qué desagradable que así me voy a agarrar de la mesa. Esperen que les muestro. No, un momentito, querido. Les voy a mostrar el collar, que es lindísimo. Esta es una billutería que me trajo Vidal Rivas de Mar del Plata. Hoy estoy muy marplatense, como verán, ¿eh? Miren qué bonitos los anillos. Ahí los tenemos. Ahí, ahí está esta cámara. Tantos años que hacéis televisión, chiqui. Aprende, vamos. La pulsera preciosa. Ya vieron los anillos, ¿no? Son preciosos. Sí, hola, Nelly, ¿cómo estás, querida? Bien. Este me lo regaló una locutora de Rosario cuando fui para los premios Magazine. ¿Qué tal, Vicentito? ¿Los reyes vinieron? Sí. Mariscal también. Ahí está. Y Beroutis. Ellos fijos, ¿eh? Y por ahí atrás hay más gente también, pero bueno. Los saludos. Igual, ok. Los saludamos igual. La pulsera no sé si la mostré. Miren qué bonita es. Preciosa, ¿eh? Y los zapatos son muy bonitos también, ¿eh? Divinos son, ¿eh? Ahí está. Me estoy poniendo bien el zapato. Ahí está. Ahí se ve bien, ¿eh? Pareces recién llegada de un desfile en París. ¡Oh! Acabo de llegar. Es la verdad, ¿eh? Mi avión llegó hace una hora. Hoy van a estar con nosotros. Miren qué mesa tenemos hoy. Evangelina Anderson. Martín Biberman. María Julia Oliván. Ricardo Canaletti. Y Guillermo Vila, señores, con nosotros. Qué mesa maravillosa. ¿Qué tal, Mónica? Qué lindo. Este vestido es precioso. Qué lindo es cuando uno tiene un lindo vestido, ¿eh? Cuando está bien arregladita. Me levanté de la cama para venir, chicos. Estuve en cama todas las semanas. Tengo una congestión, no es re frío. ¿Vieron cuánto te atacas aquí toda esta parte, acá? Ah, es terrible. Pero bueno, yo pensé, ¿qué hago? Voy, voy a arremedar al alegrán. Voy o no voy, voy o no voy, y voy. Bueno, gracias por las flores que me enviaron Gabriel Oliveri, que están allá. Y Martín Cabrales y Adriana Larcón de Cabrales, ¿eh? Por el Día del Periodista. Muchísimas gracias, ¿eh? Les agradezco. Ay, qué lindas son, preciosas. Hoy fecha que se cumple... ¿Me pone este taquito militar? ¿Cómo le pedí, por favor? Hoy fecha que se cumple en 204 años de la aparición de la Gaceta de Buenos Aires, creada por Mariano Moreno, se conmemora el Día del Periodista. Un cariñoso saludo a todos los periodistas argentinos y mis deseos de que haya siempre una prensa pluralista, veraz, respetuosa e independiente, sobre todo independiente. Quiero saludar a mi médico, el doctor Guillermo Semenuk. Un beso, doctor, que vino ayer a verme a mi casa, que el primero de junio cumple años. Un besito. Es un sabio el doctor Semenuk. Es algo maravilloso, un hombre joven, un estudioso, algo fantástico. Y hoy cumple años la señora Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín, que le mando un beso a Piti. Y también un querido amigo, el señor Héctor Ortiz. Otro besito, Héctor Ortiz, que era muy amigo de Elba. Ayer se cumplieron dos años del fallecimiento de la recordada cantante Estela Raval. Dos años, ¿eh? No la olvidemos, por favor. Una mujer maravillosa, una cantante extraordinaria. Ahí la estamos escuchando. Más alto, por favor. El año pasado, pibos a la misa, ¿te acordás, Alejandro? Y éramos poquitos a la... San Ignacio era, ¿no? San Ignacio. Éramos muy pocos. Hacía un frío terrible ese día. ¿Cómo que pasó? Sí, porque no se anunció mucho, pero bueno, estaba Romero, estaba Ricardo Romero, su marido. Hoy y mañana se realizan todas las iglesias, capillas y templos del país. La tradicional colecta más por menos. Organizada por Cáritas y destinada a ayudar a quienes menos tienen. Tratemos de colaborar personalmente, llamando al 0810-222. Ahí estamos viendo, ¿eh? Compartir es amar. Les repito, 0810-222-74827. Tomen nota. Nuestra Diosa, una leyenda del tango. Nuestra Dios. Sí, sí. El miércoles pasado murió la actriz y cantante Virginia Lu, que yo la conocía desde jovencita. Conocida como la estrella de Buenos Aires. ¿Se acuerda? La familia Gesa era en Canal 7. La familia Gesa. ¿Te acordás, Nelly? Que le hacían unos planos, así, unos ojos divinos. ¿Te acordás? Sí. Actuó en cine, radio, teatro y televisión y recorrió el mundo con su arte, el tango. Estaba casada con el locutor y conductor Lionel Godoy, con quien tuvo una hija. Su verdadero nombre era Violeta Mabel Domínguez y tenía 86 años. Nuestras condolencias a la familia. Un beso, Virginia, querida. Cantaba en el viejo almacén. Estuvo más de 20 años. Sí, en el viejo almacén. Sí, más de 20, 30 años en el viejo almacén. Sí, toda la vida. Ahora lo estamos escuchando. Para pagar un loco amor. Que más que amor es un ser. Ella interpretaba los tangos porque era actriz. Ella empezó como actriz, ¿eh? Muchas gracias, señor musicalizadores. El lunes pasado la Fundación Doctor Juan A. Fernández realizó su comida de gala anual destinada a recolectar fondos para el hospital. Fue fantástica la fiesta, espectacular. Yo estuve, ahí tomé un poco de frío también. Pero los hoteles, ¿por qué pondrán tanto aire acondicionado? Las señoras quedaban con vestidos escotados, nos congelamos. La recaudación total fue de, escuchen bien, escuchen bien. Un millón seiscientos doce mil ochocientos pesos. Un millón seiscientos doce mil ochocientos pesos. Fue fantástica la recaudación, maravillosa. Hubo rifas también, sorteos. Se subastaron además dos camisetas firmadas por los jugadores de la selección a un precio récord. ¿Están sentados? Veintidós mil quinientos dólares. Dólares, afirmadas por todos los miembros, los componentes de las elecciones. Una la compró el Banco de Galicia, la otra no sé, una señora, una benefactora. Hoy la noche de Mirta con un tenista argentino de renombre internacional, el señor Guillermo Vila. Willy Vila va a estar con nosotros. Hace mucho que no viene. Me parece que desde el Mar del Plata que no, no. Uy, hace muchísimo. Hice una a solas con él en Mar del Plata, hace muchos años en el Hotel Nermitage. Una modelo espectacular que vive en Inglaterra, la señora Evangelina Anderson, mujer de futbolista Martín de Vicheris, integrante de la selección nacional. Que no iba a venir porque hoy, claro, jugaba Argentina, pero bueno, finalmente no estaba, tenía un problema de salud, así que no jugó. Y entonces vino. Vieron que él se cortó el pelo por haber quedado en la lista de los que eran de Brasil, es cierto, se cortó el pelo. Y en el Día del Periodista, tres conocidas figuras. La periodista María Julia Oliván, están intratables. Muy buena la Oliván, muy buena. Ricardo Canaletti, especialista en temas policiales. En Tele Noche. Y tiene otro programa, tiene un programa que está sola, él también. Y Martín Lieberman, periodista deportivo, bailando por un sueño. A los besos ayer, con su compañera de baile. Y estaba la mujer ahí, ¿eh? Mañana un almuerzo que reúne política, amor, espectáculo y deporte con el diputado Martín Izaurralde va a estar con nosotros mañana. Y su novia, Jessica Sirio. Pueden aplaudir, señores. Bailando por un sueño. Todo esto ya se los cuento así, pero esto son horas de trabajar con nuestro equipo. Llame a fulano, llame a Mengano, no está, que llame más tarde, que la semana que viene, que no le contesta el teléfono. Bueno, y así se hacen las mesas. Pero nosotros insistimos y conseguimos lo que queremos. El actor Pepe Sibrián Campoy va a estar con nosotros. Y la polémica por su renuncia musical, Priscila. No, me dijo que renuncia, no que renuncia. Bueno, que se va porque está muy cansado. Tiene un estrés, está muy, muy, muy cansado. Tiene un agotamiento. Es un personaje que le exige muchísimo. La señora Edith Hermida. ¡Ay, va a venir Edith Hermida! Panelista de Bendita. En un programa me dijeron que le decía qué cubierto tenía que... Cada vez que tiene que venir la gente se hace un problema con los cubiertos que tienen que tomar. Me hace una gracia. El periodista Diego Leuco, que está en el diario de Mariana, ¿no? Chicos. Y el arquero y capitán del Club de Mis Amores, Racing, el señor Sebastián Saja, el chino. Que cumplió años, hoy es siete. Hoy es siete, cumplió el cinco cumpleaños. Lo leí en el diario. Quiero agradecer a Raúl de Florece por las flores del decorado. Miren qué bonitas. Hola, Daniel, ¿cómo estás, querido? Miren el buque, miren lo que es este buque. ¿No es una belleza? Qué bien, me digan que sí, chicos, no me dicen nada. Son divinas las flores, ¿eh? Al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía, que son una belleza, divinos. Y a Gurbete Empanadas por el catering para el equipo. ¿Qué tal el catering, chicos? Bueno, un día guárdenme algo, aunque sea una empanadita, algo. No, no queda nada. Yo si supiera, yo llego los sábados, llego a mi casa tipo una. ¿Qué hora nos vamos de acá, chicos? Porque después nos reunimos un momentito a mi camarín para hablar con todo mi equipo, cómo salió el programa, bien, mal, regular, cuando y no derrete. Te voy a hablar con esas cosas que uno habla en la televisión. Y llego a mi casa y tomo un té con un sándwich. Mira usted, la gente piensa, ay, cómo come, está qué rica esa comida. No, un tecito con un sándwichito. Si usted tiene que vender oro, alhajas, relojes de marca y brillantes, Richardi compra hasta 25 mil dólares el quilate. A venir a Alvear, unos 5, 7, 2, Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. El té, señor director. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0-810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Un beso a Goldi, mi querida. Este besito para vos y a Josecito, que me están viendo. Goldita, gracias, mi amor, que me llama cada rato a ver cómo estoy. La belleza se refleja en tu piel. Descúbrila con los nuevos tratamientos anti-edad de Silkei Dermoesthetic. Silkei Dermoesthetic, innovación biocientífica para la belleza de Silkei Mundial. El té, señor director, por favor. Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo, Silkei Dermoesthetic nos trae del futuro resplendizando la biosfera para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkei Dermoesthetic, innovación biocientífica para la belleza de la piel. Bueno, un beso a Elizabeth y Mauricio, de Silkei. Regalá y regalate artículos Colombraro. ¿Qué estará haciendo, don Ricardo? Tomando un vermucito, ¿no? En la esquina, no seguro. ¿Con qué? ¿Con los platitos? Sí, sí, qué rico. Con papas fritas, bueno. Aceitunas, una anchoita también. Más de mil productos para tu hogar. Colombraro, oficina y jardín. Diseño y color pensado para cada necesidad. Colombraro es para toda la vida. Visita un local de Colombraro y toda la familia feliz. Señora locutora Adriana, por favor. Conocé nuestra línea de cajas plásticas entrando a www.colombraro.com. Colombraro, una solución para cada necesidad. El otro día hablé con Jorge Lanata, ¿cuándo fue ayer? Antes de ayer, ¿no? Va a estar con nosotros. ¿Qué día va a estar? El miel. El miel, no. No, el miel prezalado. ¿Qué día va a estar? Bueno, y me comentaba que no nos vemos con la locutora, es cierto. Yo les cuento, aquí no hay mucho espacio y hay gente. Así que nos vemos desde acá, nos saludamos hacia lo lejos. Besos. Un besito, yo también, querida. ¿Quién quiere esto, chicos? Sonido, ¿quién quiere esto? Sonido, bueno, se lo mandamos. Sí, porque puso bien la música hoy, se lo merece. La provincia de Buenos Aires está más activa que nunca. Si no, mirá el texto en el director. Activa es Buenos Aires, que a pesar de sus 60.000 policías, está llamando al mayor reclutamiento de aspirantes de la historia. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El otro domingo viene, ¿domingo cuánto? Domingo 15, ¿no? Viene Jorge Lanata. Llegó junio, llegó el mes del fútbol. Ay, cómo está. ¿En Brasil estarán igual que nosotros? Porque aquí hay mucha euforia, ¿eh? Mucha euforia. Por eso, en Corefin continúa la promo Gol en tu bolsillo, donde participás del sorteo de 50 celulares con TV para ver todos los partidos. Estés donde estés, entra a corefin.com.ar, completa el cupón y participá. Corefin tiene un préstamo para vos. Llévate hasta 30.000 pesos en 15 minutos. Dale, pedile más a Corefin. El texto, señor director. ¿Querés plata? Pedile a Corefin. ¿Querés ganarte un celular con TV para ver todos los partidos? Entrá a la web, completa el cupón y listo. Sorteamos 50 y uno puede ser tuyo. Corefin, préstamos para vos. Pedile más a Corefin. En San Justo Shopping, este Día del Padre es mundial, porque además de tener las mejores opciones para regalarle a papá, sortea 300 premios, 300 premios increíbles para sorprenderlo mucho más. Mira, el texto, señor director. En San Justo Shopping, el Día del Padre es mundial, porque hasta el 29 de junio, con tu ticket de compra participás del espectacular sorteo de 300 premios, un cero kilómetro, LED y mucho más. Vení a San Justo Shopping. En la rotunda de San Justo Shopping. ¿Querés subir la temperatura y bajar el consumo con SCAVE y su termostato? Rasgas, mucho gas. Me acordará González Oro cuando digo esto. Como siempre, lo mejor te lo da SCAVE. Mira, señor director, el time, querido. Ahorrar gas es posible. SCAVE Titanio, único con encendido electrónico. Con termostato, para ahorrar mucho gas. Diseño con salida de calor en tres direcciones. SCAVE Titanio, el diseño del futuro, hoy. Nada, nada, nada. Voy a recibir a mi primera invitada. Hay una mujer preciosa. Hace años, mucho tiempo que no la veo. Que llegó de Inglaterra, ha llegado, ¿no? La señora Evangelina Anderson. Adelante. ¡Ay, qué preciosura! Qué lindo volver a verte después de tanto tiempo. Eso son, mirá los ojos. Siempre tan linda, Mirta. Ay, vos preciosa, divina. Mirá qué cuerpito, qué figura. ¿De quién es esto? Qué bonito que es. Este de Darío Armina. Es precioso. Todo en color nude, como se usa ahora. Mirá los zapatos. Mostrá los zapatos, que son divinos. Qué belleza. Estas son mías. ¿Y dónde está tu marido? En casa, mirándome. Le mandamos un besito. Un beso a Martín. A Martín con los chicos se quedó. Con los chicos. Hoy le tocó a él. Me parece muy bien. A la tarde los cuidé yo porque él se había ido al partido que fue la selección hoy. Sí, sí, sí. Ganó, ¿eh? Ganó, ¿eh? Ganaron, ganaron. Vamos a aplaudir la selección. Ganó, 2 a 0, chicos. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Por supuesto. ¿Sos futbolera, Mirta? Bueno, yo sé que sos de gaseña. Sí, soy futbolera. ¿Pero con la selección? No, sí. Yo, pero por favor. Si mi hermana, mi hermana es interna. No, no, no. ¿Cómo lo viven? Yo, bueno, veo todos los partidos que puedo y, bueno, igual dice, cierra la casa y ahí está. Somos sin... A mí me gusta muchísimo el fútbol. Me encanta. Y la selección la adoro, la amo. Y, claro. Bueno, como todos los argentinos. ¿Quién no va a querer a su selección? Por supuesto. Yo la adoro. Pero por ahí dicen, no, las mujeres. No, yo soy una mujer grande y me encanta. Bueno, vos estás casada con nosotros. Sí, pero soy de siempre. Bueno, está preciosa señora. ¿Venís de Inglaterra? De Inglaterra, de Manchester. ¿Y hablas inglés algo? Sí, hablo algo. Ah, bueno, bueno. Porque estuviste en Alemania también. Estuve en Alemania. Ahí fue más difícil, ¿no? Ahí sí, bueno, algo aprendí porque aprendés. Sí, sí. No te queda otra. Y después en España, el español bárbaro. Aprendí español. Y inglés, bueno. ¿Qué te maquilló tu hermana? Mi hermana, como siempre, Celeste. Ay, que siempre. Está ahí atrás. Ah, mirá como la maquilla, me acuerdo. Sí, sí, qué memoria. Sí, de los patinando, de los bailando. Bueno, vaya a la mesa, preciosa. Vaya a la mesa. Ya estoy contigo enseguida. Ahí te ubican, ¿eh? Qué precioso. Ay, no le hice caminar. Disculpe, muchachos. Bueno, sí, porque tiene un cuerpito precioso. Recibo al periodista deportivo, el señor Martín Lieberman. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que anda besándose por ahí. ¿Dónde se ha visto que termine de bailar y le agarre a los besos? ¿Dónde se ha visto? Pero ¿dónde se ha visto? Él lo tenía que hacer. Es una decisión del coach. Yo no tengo nada que ver. ¿El coach se lo marcó? Claro, yo cumplo orden. Ah, ¿y él no se resistió? No, la verdad que no. Él me hizo entender que era por el bien de la... Él sos vos. Él, a vos me refiero. Ah, yo no. Él no se resistió. Yo no me resistí porque él me hizo entender que era bueno para la coreografía. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Y tu mujer qué dijo? Y Marce entiende un poco el juego. Entiende, claro, claro. Entiende que estoy jugando, que le estoy pasando bien, que me estoy divirtiendo en un ámbito diferente. Sí, sí. Y entendió que no... A ver, terminó ahí, ¿no? ¿Ahí terminó? Sí, claro. ¿No te dejó nada después? Un poquito. Un poquito, un poquito. Esa noche dormí en el escritorio. ¿Cuántos colorados dijiste vos que habías? Y normalmente en el mundo somos el 2% de la población. ¿2%? En el mundo. En la Argentina baja considerablemente. ¿Tenés algún colorado en la familia? No, mi hijo no salió colorado. ¿No salió? No salió colorado porque teóricamente hay saltos de generación. No es inmediato, claro. La lógica era que mi hijo no fuera pelirrojo y efectivamente no fue pelirrojo. Pero es muy gracioso porque a partir que conté que éramos 500.000 más o menos, cada nacimiento me van mandando un tuit o un mensaje. Ah, te van mandando. 500.001 y la foto del bebé, 500.002. Sí, cada vez somos más. ¿Y qué edad tiene tu chiquito? Cinco, cumplió el viernes. Ah, una belleza. Hicieron un tratamiento ustedes muy serio, ¿no? Unos cuantos. Unos cuantos. Una lucha de muchísimos años. Pero creo que Marcela Tiner algo tuvo que ver ahí, ¿no? Mucho tuvo que ver. Mucho tuvo que ver. Te recomendó al doctor Pascualini, ¿no es así? Así que le mandamos un beso querido, doctor. Doctor querido, como siempre le digo, mi segundo padre. Y yo mi roquito lo tengo por el doctor Pascualini. Y yo mi blacito lo tengo por Pascualini también. Después de muchos años de lucha y mucho tratamiento, un día me encontré con Marcela y me dijo, vos tenés que verlo a Pascualini. Y bueno, la verdad que Pascualini nos dio... Se operó el doctor Brugolmedo, ¿no? A mí me operó Brugolmedo, solucionamos mi problema. Una vez solucionado lo mío... Lo conozco al doctor Brugolmedo. Un gran especialista. Un gran andrólogo. Sí, sí, sí. Y también especialista en reproducción. Sí, sí. Pero bueno, después detectamos... Está con el doctor Papié, con el doctor Sergio Papié. Bueno, está muy elegante usted, ¿no es cierto, chicas? ¿Qué les parece? Está lindo. Este saco, ¿le digo, quién me lo regaló? A ver. Marcelo Tinelli. ¿En serio? Es precioso, ¿eh? Porque lo uso para la apertura. ¿Y por qué no se lo pone? A mí no me gusta cómo se está vistiendo Tinelli. Pero este lo usó él, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, le digo, qué lindo tu saco. No, no lo habré visto. Lo querés es tuyo, me dijo. A mí me gusta cuando Marcelo... Me gusta primero sin anteojos. Después que se saque la barba. Ay, con esa barba, los hombres. Qué manía. Se afean, se afean. Y después me gustaba más cuando estaba de traje, corbata, así. No es más formal, más elegante. Va variando, va variando. Le traje... Esta canción que escuchamos, tuve un sueño. Acá se la traje en un MP3. Ah, esta es tuya. Sí. Usted la enciende ahí. Escuchamos un poquito. Tuve un sueño un día. Me desperté soñando algunas cosas. Y un amigo mío que es Maxi Pardo, que compone música, es un gran compositor. Digo, mira, Maxi, imagina esto. Y él le dio forma a esto que estamos escuchando. ¿La canta vos? ¿La canta vos? No, la canta Maxi. Ah, Maxi. Yo cantara así. Ah, sí. Pero bueno, pensé mucho. Qué linda que es. Y se llama, recordame. Tuve un sueño. Tuve un sueño. Sí. El sueño lo tuve yo. Y la habilidad y la capacidad es de Maxi para plasmarlo en esto que estamos escuchando. Bueno, bueno. ¿Qué sueño? ¿Cuál fue tu sueño? Que ganábamos en el Maracaná al final. Ah, está bien. Claro que ganábamos. Vaya a la mesa, querido. Y de seguida ser contigo. Gracias. Qué amoroso. Estaba distraída mirando este aparato que no sé cómo. Porque a mí me traen aparatos y bueno, me hago la que sé, pero no sé mucho. María Julia Oliván con nosotros, señores. Periodista, conductora. Hola, María Julia. ¿Cómo estás, mi querida? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, Marita. Sí, era encantada. Qué bueno, qué bueno vernos. Te veo siempre. Sos muy inteligente, María Julia. Muchas gracias. ¿Sabe cómo se usa el salero? ¿Lo tiene ahí a mano? Ahí está, ahí está. Porque ya está buenísimo. Como aprieta acá y ahí se escucha teóricamente. Anda mal. No, no, no. Me dijo que hay que tenerlo apretadito ahí. ¿Y? Bueno, no importa. Bueno, no importa. Ninguna de las dos maneja la tecnología. Esto se llama en televisión. Acto fallido. Acto fallido. Acá de cuenta que no lo vio, señora. Bueno, está muy elegante, María Julia. Muchas gracias. Es un vestido de Silvia Vigil, de Fiona. Qué lindo, preciosa. Siempre intratable. Es extraña. Yo admiro tus peinados. ¿Ah, sí? Sí. Siempre me peino distinta y me critican los productores. Me dicen, no, tenés que peinarte igual. No, vos no le das caso a los productores. ¿Ah, no? No. Vos haces lo que te gusta a vos. Que tú siempre te quieren cambiar en televisión. La personalidad. Si te reí, no te rías. Si esta serie... No, no, no. Le mando un beso a Liliana Parodic. Le mando un saludo muy grande a ustedes. Muchas gracias. Y le agradecemos mucho a América. Que te permitan estar. Sí, por eso. Que nos permitan a todos. Porque a la Tauro no nos dejaron. Ah, bueno. No, y el otro día estuvo en Intratables ella hablando y justo dijo unas palabras muy lindas sobre usted. Ah, sí. Que la veía espléndida. Bueno, obviamente. Bueno, muchas gracias. Hemos trabajado muchos años juntas. Sí, sí, sí. Bueno, vaya a la mesa, que está amorosa. ¿Cómo andamos de amor eso, Iván? Ay, muy bien. Muy enamorada. Ay, qué suerte. ¿Te enamoramos? ¿Hace mucho? Y vivimos juntos hace cuatro meses. Ah. Y casi un año ya va a ser que nos conocemos. Pero es un compañero hermoso. Un amigo, compañero, mi amor. No, amigo no. Sí, pero es también muy amigo, muy compañero. ¿Y la convivencia? Está buenísima. ¿Y quién es? ¿Qué hace? ¿Lo conozco yo? No, no, no. Él tiene una empresa, una pyme con sus hermanos y su padre de maquinaria vial. Ajá. Y bueno, hacen eso acá y en el Uruguay. Y a veces, por lo tanto, no lo veo mucho porque viaja casi todo, cada diez días. Pero somos muy tranquilos y nos encanta estar mucho en casa, mirar películas. ¿De quién sacaste esos ojos, Oliván? Mi abuelo, mi abuelo Timoteo. ¿Ah, sí? ¿De qué origen español? Español, claro. Y él tenía unos ojos así azules y era peticito como yo. Todos los demás en mi familia son altos. ¿Ah, sí? Y soy la única bajita. Entonces, salí muy, muy parecida al abuelo Timoteo. Bueno, me encanta tener este acá. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me encanta, me encanta. Vaya a su lugar, querida. Ya te acompaña. Bueno, gracias. Májica, Mónica. Y tenemos un programa los sábados justamente en Cámara de Crimen. Sí, 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 sí. Así que, sí, tenemos mucho trabajo. La realidad no nos da mucho trabajo. Pero cuántos casos es irresolver que hay. Es terrible. Yo leo todo, ¿eh? Es un tema, ¿eh? La impunidad es un tema. La impunidad, sí. Lo de esta chica pobrecita que apareció. Ahora lo de la basura, ¿no? Lamentablemente. En la basura. Pero alguien la vio ahí. Alguien la vio. ¿Le cuento ahora o le cuento después? No, no, cuénteme. Vaya a la mesa seguida. ¿Lo vieron que elegante está? Sí, elegantísimo. Recibo ahora un astro del deporte, señores. El señor Guillermo Vila. ¡Vamos, Vila! ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¡Oh, amoroso! El gran Willy, señores. ¡Venio! Yo cuando le aviso la gran Willy. ¿Cómo es la gran Willy? ¿Qué es? ¿Saque especial? ¿Qué es? ¿Cómo es? No, es un tiro. Un tiro especial. Entre las piernas, sí. Ah, sí. De espaldas al jugador. ¡Qué pelo largo que tenés! Sí. Impresionante. Gracias. Bueno, me encanta tenerte acá. Estás muy... Siempre de negro vos, ¿eh? Siempre, ¿eh? Sí. Anoche te viene. Tiene la palabra, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Con Gaurio. Muy bien. Tus hijas, tres mujeres tenés. Muy bien, sí. ¿Bien? Una de diez. Esa juega tenis. Esa juega, sí, sí. ¿Bien juega? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, vaya a la mesa que enseguida estoy con usted. Enseguida estamos todos juntos, chicos. Lo vamos a pasar bárbaro hoy, ¿eh? Porque es una noche muy especial. Nos vamos a la mesa con una promo del 13. Y se queda acá. ¿Dónde? En el 13, naturalmente. Ya volvemos enseguida con este aplauso para todos ustedes. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, el señor Guillermo Vilas. La señora Evangelina Anderson. La señora María Julia Olivan. El señor Ricardo Canaletti. El señor Martín Lieberman. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Chicos, vamos a hacer un lindo programa, ¿eh? Porque la competencia está fuerte. Así que tenemos que triunfar, sí o sí. Hay que pelear, peleamos. Hay que pelear. Hay que pelear. La discusión, ¿viste? La discusión rinde. Bueno, a ver qué tenemos de rico. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Tenemos otro Martín. Bueno. De ese momento que el menú fue preparado por Part Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. De entrada vamos a tener unas mollejas laqueadas con una ensalada de hojas verdes. De segundo plato tenemos una pechuga rellena de queso brie, acompañada de un flan de calabaza con jengibre y almendras tostadas y un salteo de hinojos. Ay, sí. Y después de postre vamos a tener una mini tarta de frutilla con una crema de vainilla aromatizada a la canela. Bueno, riquísimo todo. Muchísimas gracias, Martín. Aplaudimos. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos, iba a decir, para esta noche. Por Part Tower, hotel, nuestro chef es Martín Valerio. Viste que te queda a través de los años repetir y repetir. Bueno, pueden empezar, chicos. ¿Cómo va, don Guillermo? Te estaba mirando las manos, esas manos, Dios mío. Las raquetas. ¿Rompiste alguna raqueta alguna vez, como Gaudio? Gaudio rompe raquetas. Sí. ¿Pueden empezar, señores, por favor? Dos o tres. ¿Vos rompiste dos o tres, sí? Sí, sí. Que me acuerdo bien. Pero no era de romper raquetas, las quería mucho. Claro. Nosotros hicimos un programa solas, ¿te acordás, en Mar del Plaza? Sí, sí. En el Hotel Hermitage. Muy lindo. Un verano, lindísimo fue. Estuvimos como dos horas conversando. Fue muy lindo, sí. ¿Y qué te dice la gente por la calle, Guillermo? Te admiran, te quieren, te saludan. Sí, yo soy de caminar y salir. ¿Sí? ¿Dónde vivís, qué zona? ¿En Palermo o no? No digas la calle, decimos, menos, la zona. No, Blanco, Encalada, en Bajo Belgrano. En Bajo Belgrano, ajá. Ahí en Barrio River. Sí, ahí estoy. ¿Y jugás tenis, por ejemplo, diariamente? En River, sí. Ah, en River. ¿Y practicás? Sí. Ajá. Mañana juegan, ¿no? Sí. Nadal y Jokovic. Nadal y Jokovic, ¿no? Mañana. Todos los días estaba, cuando estaba en el club Vilas, bueno, Martín también iba al club, Juanita también, bueno. Sí, sí. Él estaba toda la mañana con su hija entrenando. ¿Ah, con tu hija? Sí, como fue la hija de Guillermo. Sí, increíble. ¿Cómo se llama la mayor? Andanín. Andanín, sí, sí. De 10 años, ¿no? 10 años. Ajá. Después jugaba con sus amigos. O sea, estaba todo el día jugando, todos los días. Bueno, siempre empezó a los 5 años, creo, ¿no? Increíble. 4 años. Yo empecé a decir... No, que empezaste a pelotear, digamos. Pelotear y todo. Sí, sí. Toda mi vida jugaba. Los Cícero era tú. Los Cícero, exactamente. Era como de acuerdo. Los Cícero, tu profesor. Así es. Que te hacía pelotear en un... El frontón. En el frontón. 3 años me hizo. No me dejó entrar en cancha. Y me dijo que... Él me había preguntado qué quería ser. Entonces, me dijo, si querés ser de los mejores en el mundo, tenés que tener 3 años de frontón. Era duro porque todos estaban en la cancha. Sí, claro. Me imagino. Se divertían. ¿Eso Mar del Plata era? Sí, Mar del Plata. Porque vos sos nacido en Capital, ¿no? Sí, en Capital. En Buenos Aires, pero muy chiquito. Todo el mundo cree que es Mar del Plata. Yo también creía que eras marplatense. Pero es nacido en Capital y te llevaron. Sí, sí, pero nací acá y... En el diagnóstico naciste. Exactamente. Sí, sí. A los dos días lo llevaron. Exactamente. Bueno, te dejo comer esto que están... Vamos a hacer un brindis, chicos. Por la presencia de ustedes hoy acá, que me encanta tenerlos. Por tu vuelta, Evangelina, a nuestro país. Por usted, mi querido canal. Señora, saludos. Ahí está. Guillermo. Willy, Willy, como te dicen, espera, con la mano derecha. Mi mamá me dijo siempre con la mano derecha. No, pero no llego hasta allá. Yo tampoco, casi. Martín, por vos también. Ay, tiré la silla. Ahí llegamos, llegamos. Estamos vivos. Salud, bueno. Salud. Decime, Lieberman, ¿vos sabías bailar? ¿Vos sabías bailar o no? Me gusta bailar. ¿Sí? En la fiesta yo creía que era bueno hasta que me agarró el coach, ¿no? Y me demostró que no entendía nada. Me dijo, mira, a ver, movete un poco. Y me dijo, no, hay que refundarte. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Son difíciles esos bailes, ¿no? Son difíciles, son difíciles. ¿Es el baile callejero? Es lindo, a veces me encantó. Sí, pero es difícil, es complicado. Es muy difícil. Hay bailes que a uno le sientan mejor que otros, ¿no? Bueno, clásico es terrible. Es bravísimo. Y le hemos puesto mucho esfuerzo y todo, pero igual costaba. El callejero, la cumbia del lunes. Hay algunos donde me siento mucho más cómodo, obvio. ¿Y tus compañeros qué te dicen? Tus compañeros de trabajo. La verdad que he recibido una devolución mucho más linda de lo que hubiera imaginado. Ayer estaban todos, ¿no? Todos, a ver, todos los ritmos van todos mis compañeros de Fox, todos mis compañeros de Canal 26. Tuviste buen puntaje, ¿no? Ayer. Sí, sí, Moria puso un 9. Un 9, ¿verdad? Muy bien. El callejero, el street pop. El street top, sí, sí. Creo que fue un premio al esfuerzo. Porque todos se quedaron con el beso, que fue llamativo. Fue, a ver. Yo pensaba, tanto esforzarse y al final de lo que sea. ¿Lo tenemos para ver? Ahí está, lo vemos. Adelante, adelante, señor director. Tanto esfuerzo y se acuerdan del beso. ¡Oh! No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 Terminó la coreo, terminó. ¿Qué te jodas? Seguridad. Apaga, apaga la luz, que nos vamos todos. Seguridad. No, volvés, volvés. Le comió la boca, ¿eh? Como dicen los muchachos, le comió la boca. Viéndolo, la verdad que tal vez fue un poco extenso, pero... En el momento no te das cuenta, ¿no? Partís la noción del tiempo, y además, la culpa de todo esto fue de Marcelo. ¿Pensé que no decís Marcela? No, Marcelo, pobre, era una genia, Bancoto. Esa noche terminó el episodio. ¿Pero está mal la coreografía, eso? No, lo que pasa es que... Eso no es coreografía, ya. Para el coach, sí. Señor Rodrigo es el responsable de esta situación. Pero yo reí con Marcelo y me digo, Marcelo, mirá que terminamos. Sí, sí. Vení separarme. Sí. Pero Marcelo no me separó, se fue para el fondo, se fue para atrás. ¿Quién te va a separar? Lo conozco. Claro, bueno, sí, yo no me di cuenta de eso. Hace bien. Pero en un momento yo seguí así, digo, me parece que no va a venir. Y ahí, por suerte, interrumpí. Esa es la explicación que le diste a tu mujer. Y Marcelo también creyó. Yo le expliqué antes que iba a ser un poquito. ¿No vino Marcela hoy? ¿No vino tu mujer? No vino Marcela, se quedó con Blas. Ah, se quedó con Blas. Viendo por televisión, le mando un beso en un hombre a todos. Blas, ¿por qué le pusiste Blas? Lindo nombre, me gusta. ¿Un libro así de 50.000 nombres? Sí. 50.000 nombres. 50.000 nombres para ponerle el nombre a tu hijo. Y mi esposa recertó uno solo en todo el libro. ¿En serio? Sí, uno solo. Blas Lieberman. ¿Sabés qué? Blas Lieberman. Me encanta, me encanta. Don Blas Lieberman. Pero aparte no tuve chance, Mirta. No es que no, mirá, me gusta más este, aquel. El de nena elegí lo vos. Yo he elegido Sol de nena. Pero fue nene y es Blas. Muy bien. Y aparte lo dejamos tanto a Blas que... Le mandamos, me imagino vos. Uy, me imagino. Es un malcriado. Bueno, don Canaletti, ¿usted es la primera vez que viene a mi programa? Sí, la primera vez. Era virgen de la alegrada. Sí, exactamente. Exactamente. Me encanta verlo. Pero es un placer, ¿eh? Es un placer estar acá. Muchas gracias. Cómo está informado, cómo sabe todo, cómo lee. Qué memorioso. Usted es abogado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, este... ¿Por qué se volcó a lo policial, digamos? Porque soy mal abogado. ¿Pero ejerció como abogado? No, no. Ah, nunca. Yo terminé de estudiar aquí, fui a Italia, estuve viviendo allí tres años. Ah, ¿sí? ¿Qué hizo en Italia? Y levanté nieve de la calle, vendí bulones. ¿Nieve, nieve? Sí, vendí bulones, trabajé en una lechería. ¿En serio hizo todo eso? Sí, mientras trataba de revalidar el título, cosa que no logré. Ajá. Y me volví. Y me volví. Y acá, bueno, yo allí había tenido un intento de periodismo para el diario de Roma, el mesallero. Y nada, hice un par de colaboraciones por unos pesos. Me volví. Y acá como que me gustó esa cuestión. Y entonces empecé trabajando en Clarín y tratando de explicar la diferencia entre el hurto y el robo. Ajá. Cosa que no se... El hurto y el robo. Claro. Cosa que no se hacía acá. Yo no sé cuál era la diferencia exactamente. La violencia. Ah, la violencia. Si yo pongo los dedos y me llevo su cartera, hurto. Si yo le pongo un revuelvo en la cabeza. Eso es robo. O le pego una piña, te robo. Ah, eso es violencia. O rompo una puerta. Claro, claro. O sea, es con violencia. Bueno, ese tipo de cosas en el año 84 no se hacían acá, no se explicaban. Y entonces, bueno, de esa manera fui entrando en el ambiente periodístico y me fui haciendo periodista. Y claro, el conocimiento de derecho penal me sirvió mucho. Me sirvió mucho. ¿Y existe el crimen perfecto? Sí, porque existe la mala investigación. Entonces tiene una mala investigación, tiene un crimen perfecto. Se transforma en un crimen perfecto. Obvio. Mire, si no el caso de Dalmaso. Sí. Una mala investigación. De Norita Dalmaso. Sí, sí, Nora Dalmaso. O como tantos otros. Bueno, ahora me vine... Eso fue en Río Cuarto, ¿no? Fue en Río Cuarto. Nunca se supo, ¿eh? No, no. No se ha sabido. No, me viene a la mente... ¿Se investigó bien o mal? Se investigó muy mal. Muy mal. ¿Se acuerdan de Río Cuarto? Empezaron con los amantes. Sí. No, lo acusaban al pintor, al... Después el pintor. Pintor, sí. ¿Zárate se llamaba el pintor? Gastón Zárate. Zárate. No se acuerdan, señora. Qué memoria. Han pasado muchos años, pero me acuerdo. Fue un caso muy mal. El Perejilazo. Ah, sí. Salió, por primera vez creo, salió la gente de la ciudad a defender a un obrero contra el cual no había nada, salvo una cuestión. La cuestión contra Zárate era que tenía la agilidad de un simio. ¿Para qué? Para subir al primer piso y poder entrar a la habitación de la señora. Esa era la única prueba de cargo. Y después de Zárate, lamentablemente... El marido también se sospechó. El hijo. El hijo. ¿Se acuerda del hijo? Sí, como no. Bueno, estuvo preso. Estudiaba derecho en Córdoba el hijo. Se recibió, ahora tiene un estudio aquí en Capital. Bueno, en definitiva, una investigación que fue así, ¿no? Pero nunca se ha sabido. Y se terminó. ¿Por qué? Porque el famoso ADN... El marido estaba en Punta del Este, ¿no? ¿Perdón? El marido estaba en Punta del Este, había ido a jugar un campeonato de golf. El marido había ido a jugar al golf a Punta del Este. Pero hay un problema ahí. Que hoy lo decíamos en el programa, en Cámara del Crimen. El problema es que él estaba en Punta del Este, pero su ADN estaba en Río Cuarto, sobre el cuerpo de su señora. ¿Y eso? ¿Pero lo llamaron a indagatoria? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Uno tiene la cuartada perfecta, el tipo estaba en Punta del Este. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre esté en Punta del Este jugando al golf con sus amigos y el ADN encontrado sobre el cuerpo de la señora se hace de su marido? ¿Usted lo habló esto con investigadores, con el juez? Yo, a ver, el fiscal... ¿Por qué es muy grave lo que está diciendo? Es gravísimo. Es terrible. Pero, a ver, Marcelo Macarrón es un hombre muy ligado a la política de Córdoba. ¿De? De Córdoba. De Córdoba. Él estaba en Punta del Este. Hay 11 personas que parece que lo dicen. Hay un registro de migraciones que salió, pero no hay registro de que entró al país. Bueno, en fin, señora, es eso. Es eso. Más no se puede hacer. Ahora, si el fiscal quiere llamarlo al señor Macarrón para que dé algún tipo de explicación... El doctor que siguió ejerciendo su profesión. Sí, sí, médico traumatólogo. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, pero estábamos hablando de este caso como un ejemplo de lo que usted decía antes. Crimen perfecto, en realidad, son malas investigaciones. ¿Y acá cómo se investiga? Porque yo veo que hay una escena de un crimen vancinguante. Hay elementos... ¿Te acordás del caso Candela? Sí, cómo no. Bueno, yo lo que vi... Ahí se investigó mal también, muy mal. Yo lo que vi ahí eran los zapatos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del ministro de Seguridad. No debían estar ahí. La escena de crimen es para especialistas. No, cuando apareció el cuerpo estaban... Cuando apareció el cuerpo, eso me refiero. Contaminados rápidamente. Y claro, bueno, el tema de la contaminación también se dio en... Siempre se mezcla la política con esto también, que no corresponde, desde luego. Usted dice... Bueno, en muchos casos se mezcla. O sea, a veces... No, me refiero a que quizá no debieran haber estado ahí tan cerca de la aparición del cuerpo. Estaba la mamá también, que estaba desesperada. Sí. Pero no era el lugar ideal para que estuviera, o adecuado, mejor dicho. Yo diría ninguno de ellos. Porque a la madre se la contiene como corresponde, se la lleva a un lugar apropiado, y después eventualmente se le da a reconocer el cuerpo. Pero, en el caso del gobernador y el ministro de seguridad, tal vez por la publicidad que le podía dar su presencia en el lugar, no más. O poner la cara ante la adversidad, ¿no? En ese caso. Pero en este caso, la aparición de una chiquita... ¿El caso de Ángeles Rawson? Hay un señor que va a ir a juicio porque tiene una ADN en contra, que es el portero. El portero. Y no hay otra línea de investigación. ¿Se acuerda que se sospechó del padrastro en algún momento? Yo llegué a decir una cosa que... Al principio. Sí. Sí, sí. Al principio fue. Al principio, sí. Porque se expuso demasiado. Es decir, le caía mal a todo el mundo. Claro. ¿Vos te acordás? Era muy extrovertido, ¿no? Y hablaba mucho. Hablaba de muchas notas. O sea, había mucho de influencia de la opinión pública acerca de la actitud que había tomado, y entonces eso también estaba, al cobrar Estado Público, y al ser un caso de tanto interés, porque eran días y días enteros con la cobertura de ese caso, porque había como... Impresionante fue ese caso. Impresionante, ¿no? Sobre todo cómo había aparecido el cuerpo. O sea, era... Bueno, fue una sorpresa. En realidad fue una impresión. El calofriante. Se pone la piel de gallina. Yo fui dos veces a ver la casa. ¿Usted fue? No, no entré, desde el auto. ¿Aquí? Sí, me dio miedo y me fui. Una noche fui tarde. Fui, bueno, con otras dos señoras amigas mías y mi chofer, y estaba todo desierto esa calle, la calle. Y bueno, era de noche, muy oscuro, y dije, ay, vámonos. Vamos de acá, vámonos, vámonos. Me dio miedo, sí, realmente. Una mala sensación. Al lado de una casa rarísima, al lado de la casa de Ángeles. Bueno, pero... Que llegó un joven, yo lo vi todo. Llegó un joven, salió una persona a través de una reja, le entregó algo, y él entregó a su vez algo también. Se me ocurrió que era droga, se entregó dinero y se fue. En la casa pegada. Ah, en la casa de al lado, porque hubo muchas denuncias sobre lo que pasaba en esa casa. Eso lo vi yo, eso lo vi una noche. Apenas comenzó el caso, los vecinos empezaron a llamar a los medios para hablar acerca de la inseguridad en el propio barrio de lo que pasaba en la casa alindante. Sí, sí. Porque, bueno, después de que empezase la investigación, como vos podrás contarlo mejor, que empieza sobre el círculo más cercano de la víctima, también se había instalado el asunto acerca de si podía haber sido algún ataque vinculado a la inseguridad por lo que pasaba en el barrio, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, hubo muchas hipótesis y en realidad después le dicen, ah, los periodistas, esto, lo otro. Bueno, nosotros reflejábamos, digo todos, que nos dedicamos a esto, reflejábamos el pensamiento de la fiscal que tenía el caso. Entonces, en un principio, seguramente muchas se van a acordar, se buscaba a un hombre violador callejero de chicas de 16 años. Lo cual era toda una novedad, porque un tipo que sale a la calle a buscar chicas de escuela secundaria para violarlas y para estrangularlas, era toda una cuestión. Bueno, eso fue una fantasía, pero en ese momento no era ninguna fantasía, se hicieron medidas para buscar a un tipo que andaba por la calle de esta manera, con esta intención. Después se pasó a la familia, a tal punto se pasó a la familia, que una de las primeras medidas de la fiscal fue allanar la casa y citar a la familia. Entonces, ¿cómo uno no va a decir, sí, la familia está en el centro de la escena? Encima con este señor que se expone demasiado, ¿eh? Sí, porque había ido a buscar unos, no me acuerdo si era un bolso, porque él hacía pesca deportiva. Sí, sí, sí. Y entonces había ido a buscar... Opatowski, ¿cómo se llama? Opatowski, Sergio Opatowski. Sergio Opatowski, sí, sí. Pero es con la entrada de la casa, es esto, es la mesa, es chiquito, minúsculo es. Era muy chiquito, es muy chiquito, va. También juzgaban la actitud de la madre por cómo había reaccionado frente a semejante noticia. Sí, sí, sí. Y la han juzgado bastante a la madre. Sí, sí. Y muy fácil que condenamos, ¿no? Sí. El señor era extrovertido, hacía pesca, me parecía... Bueno, pero... Y la opinión pública le cayó a él. La opinión pública. Pero... Y que en general los asesinos no querían caer. En su actitud, yo le invité al programa varias veces y no quiso venir. Usted habla de Opatowski. De Opatowski, sí, sí. No del portero, no, de Opatowski, el padrastro. La gente le decía al padrastro, directamente. El padrastro, sí, sí, sí. Pero no quiso venir, seguramente por consejo de sus abogados, ¿no? Claro. ¿Sabés de qué estamos hablando, no, Guillermo? Exactamente, sí. No sé si cómo viajamos. De hecho murió otra persona hace poquito. Ahora una chica chequeña, una mujer de cabello. La encontraba. Pero las circunstancias son distintas. Son distintas porque tenían... Adriana Paula... Paula... ¿Giménez, no era? No. Se me escapa el apellido ahora. ¿Giménez, Jiménez? ¿Giménez? Adriana Paula Jiménez, sí, sí. Una chequeña que estaba aquí. ¿Puede estar en un contenedor durmiendo? Usted sabe la cosa. ¿Que alguien la vea, un policía la vea? Hay mucha gente que duerme en contenedores. Eso te iba a decir. Bueno, pero se sabe que eso, se hace eso, ¿no es cierto? A ver. Esos contenedores. Sí, sí, a ver, los vuelcan en el camión y se los llevan. Se los llevan. Ahora, la vieron allí. Y hay un tema con ese asunto. Ella desaparece el 15 de mayo. Sí. El 16 su mamá hace la denuncia. No tengo el papelito donde yo lo pasé al aire. Siga, continúe, continúe. El 16 ella hace la denuncia. La mamá hace la denuncia. Del 16 ahora, ¿quién la buscó? Sufría de esquizofrenia, pobrecita. Sufría de esquizofrenia, según el quiosquero, hablaba sola con un amigo imaginario. Pero la vio un policía. Y ahora resulta... Cuente usted, cuente usted. No, no, y ahora resulta que el gran interrogante es, ¿cómo hace esa chica para llegar al contenedor, el contenedor al camión? Bueno, alguien tuvo que haber agredido. No. No necesariamente. Primero, se extravió. Segundo, sufrió la desidia de mucha gente. Un policía, perdón, gente del SEAMSE, la ve, avisa a un policía de la federal, el policía de la federal no hace nada. Sí, pero la policía en principio niega. Hizo un comunicado, pero después... Negándolo, después se arretró. Después se le dijo, sí. El asunto es que... Porque Bernie pidió una investigación, ¿eh? Una investigación interna, sí, para ver esa cuestión. Pero un poco antes de todo eso. Durante los 15 días, ¿quién la buscó? Claro. Si uno no tiene una organización privada al estilo de Juan Carr, por ejemplo, por todos conocidos, ¿quién busca a la gente? Claro, bueno, ¿quién busca a las personas extraviadas que se han denunciado como perdidas? ¿Cuándo fue? ¿El sábado pasado, chicos? Ahí está, ahí está. El domingo fue, claro. El domingo, que justamente lo comenté. Aquí estaba, ahí lo están viendo ustedes las fotos. Porque la mamá vino aquí al canal, ¿no es cierto? Y dejó estos datos. Y porque son del Chaco. Y parece que Lilita Carrió le dijo que viniera al programa para que lo mostráramos. Yo no acostumbro a hacerlo porque hay programas que se dedican, además, los noticieros. Pero bueno, me pareció que sí, una madre desesperada. Lógico. Uno hace cualquier cosa para encontrar a su hijo, ¿no es cierto? Pero qué terrible fue. Gracias, querida. Ah, sí, aquí lo mencionaron justamente. Norma, la madre de la víctima que conoció a Carrió por su militancia en la UCR, primero y en Ari, después esperó a la legisladora en la puerta de Canal 13, antes del programa de Mirta Legrán, al que la diputada estaba invitada. Fue en ese espacio donde se difundió por primera vez la foto de la muchacha. No era Canal 13, nosotros estamos en Estudio Mayor, que no es. En Rabiñán, ¿y qué estamos? En Cabrera. En Cabrera, ahí está. Pero qué tristeza, ¿no? A mí me da una pena, pobrecita. Es un caso triste. Porque la negligencia es un delito también. No es un caso de negligencia. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es negligencia? Hay que encuadrarlo en algún lado esto. Pero, mira. A ver, qué sé yo. No le pregunto. Pero no sabía que estaba, esta chica estaba siendo buscada. No, no, no lo sabía. No lo... No había, a ver. Pero si la policía lo sabía. La denuncia se hizo. ¿A qué se hace con esa denuncia? Claro. Lo mismo que María Cash. Mire de dónde me fui. Mire de dónde me fui. Qué tremendo lo de María Cash con su padre. De morir el padre, pobrecita. Me fui a otro lado. Pero, ¿sabe por qué le digo eso? ¿Usted qué sospechas tiene María Cash? ¿Trata de blancas? ¿Trata de personas? Se investigó. No se llegó a nada. No se llegó. Investigó en Salta. El juez federal de Salta investigó. Trata de blancas y le pidió ayuda a la mamá de Marita Verón. De Marita Verón. Sí, sí, a Susana Tremarco. Pero, lamentablemente, no se llegó a nada. En verdad, yo tengo que decir que estamos ante un enorme misterio. Lo cual no significa un aporte muy valioso, pero es así. Le quería comentar el tema de María Cash por este motivo. Que tiene que ver con la desidia con la que se trató este caso de la señora, de la mujer chaqueña. En La Rioja se difundió, se dio a los patrulleros una foto de María Cash. Una foto. Los patrulleros la llevaban, como en una época la de Julio López, la llevaban pegada en el auto. Estaba, yo la vi. Entonces, en el centro de La Rioja, pregunto, ¿esa es María Cash? Sí, pero escúchame, esa foto está muy deteriorada. Y bueno, nos mandaron una. Usted sabe, llueve, hace calor, la foto se arruga. Pero, ¿vos sabés quién es María Cash? Una chica que está perdida. Era muy conmovedor ver al padre que tenía todo un croquis acerca de todo el país. Los lugares por donde había estado, haciendo la ruta. Sí, sí, iba a La Pampa, camino a La Pampa fue, ¿no es cierto? Pero él estaba atrás con esas pampas. No, 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 el padre. Ah, el padre de La Pampa, sí. Tiene el accidente de La Pampa. Sí, sí, sí. Y gastó mucho dinero, dinero que él no tenía, pobre. No sé de dónde sacaba la plata para investigar y para viajar y para trasladarse. En televisión a mí me conmovía mucho que él iba con ese mapa, con las caras de las personas, con la seguidilla de quiénes fueron los últimos que las vieron y los testimonios que él iba recogiendo. Y realmente era, bueno, estremecedor, como estamos hablando. Yo lo recuerdo bajando de un micro, que lo vimos en televisión y cruzando la ruta, ¿se acuerdan? Pues un camionero dijo haberla visto. Sí, sí. Sí, un camionero dijo haberla visto. También un señor que iba en una camioneta con su familia. Y después había miles de falsas denuncias, llamados y cosas buenas. Hubo de todo. De todo. Bueno, lo dejo comer, don Canaletti. Me encanta que esté acá. Muy amable. La verdad es que sabe muchísimo. Lo explica muy fácilmente. En televisión hay que explicar. Veo que los políticos hablan, no se les entiende nada. Y si, si, si. 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 Si, 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 si. Si, si, si. No, lo mejor hacen a propósito para que no los entiendan. Es más difícil hablar fácil que difícil. Pero igualmente, del mismo lugar donde sucedió todo eso, no hubo una gran revolución. Estaba todo muy tranquilito. María casi estaba caminando y estaba sola en la noche. O sea, en el lugar donde ella supuestamente estaba, no había un revuelo gigante para salvar a la persona. Ella llevaba ropa para vender, ¿no? Era modelista, era así. Sí, iba a intentar justamente un negocio con un amigo. Ah, sí. En Jujuy, sí. Pero se baja en Salta. Pasa algo en ese micro que nadie sabe. ¿Por qué se bajó antes? No, no, no. Y, ¿por qué decía que lo...? A veces yo, cuando voy al interior así, veo a la entrada de los pueblos que dice whiskería con una luz colorada. Dije, este es un prostíbulo, seguro. Aquí hay chicas, aquí regentean. Seguro, seguro, yo estoy segura. En Tucumán, con Marita Verón, se ve. Usted va por la ruta. Sí. Y ve eso que usted dice. ¿Ha visto? Sí, sí. Yo pasé al mediodía con el equipo de TN. Pero, ¿sabés lo que vi? Una camioneta en la puerta del prostíbulo con un tipo que tenía una gorrita y una escopeta. Vigilando el lugar. Qué bárbaro. Estamos hablando del mediodía. Mediodía era un día cualquiera, un día de semana. El tipo que estaba ahí, lo de siempre. ¿Y cómo? Y no hizo nada, no hiciste nada. Le va a decir a la policía. Si no están connivencia con la policía, no pueden hacer nada. Usted lo... No hacen nada por estar en connivencia justamente con la policía. Bueno, lo dejo comer, don. Gracias. Don Ricardo. Bueno, nena, ¿y cómo te va en Inglaterra? ¿No extrañas a Buenos Aires? Sí, por supuesto. Muchísimo. Extraño mucho. Hiciste una campaña ahora, ¿no? Erótica. No, erótica no. No sé quién me contó. No, no, hice de unas telas italianas. Ah, nada erótico. Lo último que hizo. No, lo que pasa es que ponen para que la gente entre a ver en los portales a veces. Claro, claro, seguro, seguro. Eso me contaron. Pero no, 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 nada. Este, no, la verdad es que estoy muy bien. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Ahí está. Este es de unos vestidos de una diseñadora. Esto fue en España. De vestidos de alta costura. Fotos, por supuesto, porque alta costura yo para desfilar estoy lejos. Es la cara preciosa que tiene, Evangetina. Gracias, pero muy contenta porque allá pude seguir con esto que me gusta. ¿Vos sos prima de las Nara? No. ¿No? No, no, no. ¿De dónde salió esa versión? No, fue en su momento, se dijo en los medios. Pero no, no, no. ¿No te invitaron al casamiento de Wanda? No, no. ¿No sos amiga de ella? No. Justamente me parece que todo lo contrario, ¿no? Mi pregunta es picara. ¿Me di cuenta? Sí, ya me di cuenta. No conocemos. Picardía. Pero yo creí que eran parientas lejanas, así primas lejanas, nada, nada. No, 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 nada que ver. Sí, a veces la gente me pregunta. ¿Y a vos te molesta que te hayan dicho botinera? A mí no me gusta el término botinera. Y raqueteras. Es lo mismo, claro. Las raqueteras, botineras. Ahí, sí. Cuando empecé con Martín. ¿Quién lo lanzó lo de botineras? No sé. No sé. No sé. Pero viene de antes, me parece, incluso. ¿Sí? Sí, viene de antes, incluso. Yo, la verdad, no tengo idea. Pero cuando empecé con Martín, que me decía, ni te molesta. La verdad que si es estar con un jugador de fútbol, seré una botinera y tengo dos botincitos de hijos. Pero después mi mamá me dice, ay, pero botinera es la que andan con todos. Vos no te sientas orgullosa. No, no es orgullosa. ¿Quién te dice eso? Mi mamá. Es que yo le digo, a la salida de los entrenamientos o a la salida de los estadios, ahí me ha tocado, yo hace 20 años jugué a fútbol, y ahí me ha tocado ver a chicas que estaban esperando justamente la salida de los jugadores. Esas son botineras. Dispuestas a cualquier cosa, me parece que ahí se tragió un poco la historia. Pero qué atractivo ejercen, eh, sobre las jóvenes, ¿no? Sí, los deportistas. Los futbolistas, ¿no? Los futbolistas especialmente, pero los deportistas cada vez más en general. Los tenistas también. Sobre los tenistas también, Guillén. Sí. Mirá, aquí le preguntás. ¿A vos te han perseguido o no? Vos has perseguido, Guillén. No perseguiste. Nosotros cuando terminamos de jugar, el estadio está vacío. Yo te conozco tu currículum, Guillermo. En cambio, los entrenamientos y todo eso. Usted ha sido un rompecorazón. Se hace el que no me escucha. O sea, yo te conozco tu currículum. Te lo he estudiado todo, Guillén. Ay, bueno. Está bien. Pero, pero... Un hombre muy atractivo, lo sigue siendo todavía. Muchas gracias. Un gran tenista, número uno. Ganó mucho dinero. ¿Ganaste mucha plata, Guillén? Suficiente, Guillén. Sí. Mucho menos de la que merecía. Sí. Y sí, claro, si hubiera jugado en esta era... Eso es verdad, sí, sí. No, para nuestra época fue muy linda, ¿sí? Y lo que hicimos nosotros era cambiar un poco el sistema. Antes los jugadores jugaban poco. Nosotros jugábamos mucho. Sí. Pero bueno, siempre entre viajes y cosas y... Pero despertó el amor por el tenis, ¿eh? Totalmente. Sin duda. Sí, no había tenis. No había, nadie hablaba. No se podía comprar la entrada para el tenis. Y era elitista, ¿no es cierto? Era muy elitista, ¿no? Como el esquí. ¿Te acordás que era elitista el esquí antes? Sí. Hoy día todo el mundo va, por suerte. El partido sería bien chiquitito. Ahí por la década del 70, a principios. Bien chiquitito. Sí. Las noticias que tienen que ver con el tenis. Que van a pasar. Era así. Fue una explosión. Se jugaron torneos a puertas cerradas. Ah, ¿sí? Para que la gente no pueda entrar. Mirá vos. Mirá vos. Y nunca nadie pidió perdón. Nunca... Qué increíble, ¿eh? Ninguna de la asociación argentina de tenis vino a decir, la verdad, que fue un error nuestro. Disculpa a la gente. Había muchos chicos que no pudieron jugar. Era horrible. No, no. Él despertó el amor por el tenis, sin duda. Pero bueno... Van a pasar los años y no vamos a dar cuenta de lo grande que fue Guillermo. ¿Te llevabas mal con Claire, de verdad? No, no. Lo que pasa es... ¿Somos del mismo...? Yo vi el otro día Claire. Lo encontré. ¿Ah, sí? Hace años que no lo veía. Fui a la fiesta de conciencia en la rural. Y cuando me iba, se me acercó una persona. O sea, enseguida lo reconocía alto. Está idéntico, está igual. Le presentó a su mujer encantador. Digo, Batata. Me salió de decir Batata. No sé si le gustó. Después le pedí disculpas. ¿Quién le puso Batata? No sé, no sé. Después le pedí disculpas. Ay, disculpame. Y se rió. Si, ¿no? Si fuese gordo todavía, habrá Batata. Pero se dijo que no se llevaban bien. ¿Te acordás que había un cierto... Nosotros nos peleábamos en las Copas Davis. Generalmente, Batata tenía... Era... Él era de un profesor francés. Ah, sí. Y yo era de otra manera, de otra técnica. Entonces, él trabajaba mucho con lo que es la velocidad de la pelota. Porque jugaba lo que se llama flat. Ajá. Pegar firme. Y yo jugaba con efectos. Entonces, yo necesitaba una pelota que pique mucho. Y él necesitaba una pelota que sea rápida. Entonces, este... No sos zurdo, ¿no? Sí. Siempre peleábamos por eso. Viste, yo dije, se viene el zurdaje. Viste. Borrelo esto. Pero se me ocurre que para tu contrincante, el hecho de ser zurdo debe ser bastante complicado, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, en la época esa, como sea, en los top ten, había prácticamente nueve. Estaban, había varios. Estaba Cono, estaba yo, estaba... McEnroe. 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 Había... Bior, 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 ¿no? No, habían jugado con dos manos, que era más o menos parecido. Ah, cierto, con dos manos. Es la primera vez que yo vi jugar con dos manos, ¿no? La raqueta con dos manos. Exactamente. La primera vez que lo vi. Sí. ¿Eh? Y hoy son más. Y hoy son más, sí, sí, sí. Ahora tienen... A mí me hace gracia cuando hace... A las ruedas. Gritan. Sí, sí, sí. Sobre todo las chicas. Sí, las chicas que están más, ¿no? Hay algunos muchachos que están bien, pero sobre todo las chicas. Mara, ¿cómo se llaman las famosas? Las williams. Las williams. Y la que más detallan a poco. Esos ruidos son, en realidad, exhalaciones. Ah, sí, claro. Pero ayuda para... Claro, porque uno está corriendo. Tenés que ver al contrario. Al otro, al final, ese golpe lo tenés que... Una liberación. ...espirar, pero rápido, porque si no te quedás sin oxígeno. ¿Y cuál fue tu mejor partido, Willy? O uno de los mejores. Los partidos con Connors, el último de Connors, cuando le ganó en el Abierto de Estados Unidos, se fue muy grande. La primera vez que invaden una cancha de tenis. ¿Invadieron la cancha de tenis? Sí, me dieron la vuelta a la olímpica. Parecía fútbol. Qué bárbaro. Porque yo creía que había muchos argentinos. ¿Sí? Sí, entonces aparece uno que era ahí... Lo veo y le digo, uy, un amigo mío. Sí. Y lo abrazo todo y me llevan, andas y corriendo y todo. Y entonces, de repente se da vuelta y me dice, jugaste chévere. Y digo... Ah, no es argentino. No es argentino. ¿De dónde es eso? ¿Venezolano? No sé de dónde era. En Centroamérica, venezolano. Sí, fantástico. Yo creía que era un amigo mío. Era igual, igual un amigo mío. Y la vincha, vos inventó la vincha, ¿se acuerdan? La vincha famosa de... Todos los chicos estaban vinchas. En el tenis. Eso fue el invento tuyo, una creación tuya. En el tenis, sí. En el tenis, sí, sí. Yo había visto a un rugby que se llamaba Silva. Y se usaba para... Viste que siempre tienen problemas con los oídos. Con las orejas que se las... Se las rompen, se las rompen. Sí, se arranca, se arranca las orejas. Sí, y después... Y el scrum. Y había otro jugador que se llamaba Tomás Koch, que era zurdo y que también te usaba la vincha. Y bueno, yo la copié y le dije, bueno, me parece que... Yo siempre quería tener un look. Un look de... Para cambiar todo eso, deporte blanco. Viste que era más aburrido. Y bueno, se cambiaron muchas cosas. Sí, deporte blanco. Y Gabriela Sabatini también. Bueno, ella le dio a la mujer, le dio un lugar muy alto en el tenis. La vi el 31 de diciembre en un hotel festejando el... Cumpleaños. ¿Es el cumpleaños de ella? Ah, no sabía, mira vos. No sabía. Y estaba con toda la familia, una mujer encantadora. ¿Usted sabe por qué dijimos eso? Yo la sigo persiguiendo para que venga el programa. Y no, ¿no acaso? Y no viene. Y no viene. Me encantaría tenerla. La admiro, además, como mujer, es preciosa. En París la eligieron una vez como la mujer en una oportunidad, la mujer más bonita, la morocha más bonita, ¿no? Porque es muy, muy, muy argentina su aspecto, ¿no? Sí, su belleza muy criolla, ¿no es cierto? ¿Qué le vas a comentar algo? No, le voy a decir, sí, que él no lo va a decir. Pero Guillermo, además de ser un hombre con muchísimas cualidades, que trabajó y que después pudo plasmar. Ay, chicos, coman, por favor. Yo he preparado esta comida, no me han comido nada. Yo ya los observé, por favor. Guillermo invertía, Guillermo invertía, que es la gran diferencia con los jugadores de hoy. Guillermo, si ganaba 10 pesos, tal vez invertía 8 en su equipo. O hasta los mismos 10. Y eso tal vez se nos lo va a contar. Pero él buscaba el mejor coach, el mejor médico. Yo tenía un equipo importante, bueno. Él invertía en su carrera. Que para mí es una gran diferencia con lo que pasa hoy. Donde los jugadores a su coach lo mandan en económica, o les dicen, vos tenés que comer ahí, mientras ellos comen acá. Claro. Y esas diferencias... ¿Son tira que era tuyo o no? Sí. Ah, tira que era. Yo cada uno pasa lo que quiera. Dime, chico, que me acordé de John Tira. John Tira. John Tira. Sí. ¿Sabés quién estuvo hace poco en Mar del Plata por el tema de la Davis? Nicola Pietrangeli. Sí, Nicola estuvo. Estuvo, que yo lo conocí hace muchos años a través de amigos que vino a jugar con a la Argentina. Un gran jugador italiano, un gran jugador. Un tipo bárbaro. Y el otro día Enrique Morea cumplió 90, ¿no? Es una gran fiesta. Estuviste vos, ¿no? Sí. Es así. Bueno, y les cuento que para esta noche tenemos un vino especial. Espero que lo prueben, ¿eh? Vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección. Un vino joven, frutado y elegante. Bodega Privada Colección. Vinos que sorprenden. Bien, en el brindis degustaremos el espumante Extra Brut, también de Bodega Privada. Para un momento especial, un espumante único, Bodega Privada Extra Brut, probar para creer. Bienvenidos al programa. Parece que tenemos que hacer un brindis ahora. Un segundo brindis. Bienvenidos al programa, ¿eh? Salud. Un extra brut. Riquísimo. ¿Qué me dice, querida? Aquí me dicen... Ay, no sé si, porque al maestro no lo voy a corregir. Claro. Bueno, pero me voy a tapar y lo digo. Gaby Sabatini cumple el 16 de mayo. ¿Qué dicen acá? Es de Tauro, sí. De Tauro. Yo le dije el 31 de diciembre que nos habíamos encontrado. Bueno, ya está, no importa, no importa. No, no. Cosas pasajeras. Lo que pasa es que yo no tengo reloj. Después te voy a regalar uno. No sé qué día soy. ¿No sabés? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo soy hippie. A esta hora está durmiendo, Guillermo. ¿Vos sos hippie? Yo soy hippie de alma. Decime, la banda que tenías, doctor Selvi era... Doctor Silva. Silva. Doctor Silva. Doctor Selvi es una... Una pomada uruguaya. Uruguaya, sí. Una pomada muy conocida, muy conocida, doctor Selvi, sí. Vos eras doctor Silva. Silva. Te vinculé con la pomada esta, mira, milagrosa. Fantástico. ¿Y la banda no existe más? Y bueno, después, cuando terminé de jugar, bueno, estuve viajando y... Y haciendo cosas y proyectos y... Y ¿dónde vivís? ¿Dónde tenés tu residencia? ¿Aquí en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, sí. Porque viajás muchísimo, ¿no? Viajó bastante, sí. Estuvimos ahora, estuvimos en Francia porque se... Se daba que Gaudio había ganado su torneo a Roland Garros. Roland Garros, sí. Exactamente. Y bueno, era creo que 10 años. Ahí estamos, mirá. Estuvieron en París juntos. Estuvimos en París, sí. La verdad que la pasamos muy bien. Y nos reímos. Bueno, él es... Ah, fueron por Peugeot ustedes, ¿no? Exactamente. Perfect Day, sí. Perfect Day. Ahí está. Y bueno, la pasamos y... Qué lindo. Y recorrimos todos nuestros lugares. Todo pago, ¿no? Toda invitación fue. Claro, en realidad era... Ellos querían saber... Una promoción, claro. Divino. Querían saber qué habíamos hecho cuando ganamos el torneo. Te les mostré los lugares. ¿Con cuántos años de diferencia? ¿En qué año ganaste vos? En el 77. En Roland Garros, 77. ¿Y Gaudio? En el 2009. En el 2009, 77. ¿Y Gaudio? Y Gaudio, no sé. Pero... ¿2005 fue? Sí, algo así. 2005 fue. ¿Y del Potro, Che, está bien? ¿Está bien físicamente? Te lo pregunto a vos. No, no está bien. ¿No está bien? No está bien. Es un gran jugador, ¿eh? ¿No se parece un gran jugador? Sí, claro. ¿No se parece un gran jugador del... Fue muy bien. Sí, mucha dificultad en sus muñecas. Tiene problemas. Pero fue operado. Sí, ya había sido operado antes también. Sí. ¿Por segunda vez lo operaron? Sí. ¿Pero que la altura le juega en contra? No, bueno, Guillermo lo puede explicar mejor que yo, pero él juega a dos manos al revés y necesita mucho el muñequeo para pegar a dos manos. Sí, claro. Y primero lo ha operado de la derecha y ahora de la izquierda. Y cada vez que va volviendo y que se va reinsertando en el circuito, lo cual es muy trabajoso, bueno, tiene alguna de estas dificultades que de nuevo lo vuelven a poner lejos y lejos y hay que empezar a remar otra vez. Él, como tiene muchas condiciones, rápidamente logra reinstalarse entre los mejores diez, pero es una tarea titánica volver a estar después entre los diez, ¿no? Y Coria, qué rápido. ¿Por qué se retiró tan rápido, ¿no? Siendo un gran jugador. Hablábamos con Guillermo antes de entrar. ¿Sí? ¿En serio? Santa Fecino, Coria. Ese fue un partido. Qué gran jugador era. Fue un partido... Pero se enojó, me parece, ¿no? Me parece que el batado es en esa final con Gaudio y nunca volvió a ser el mismo. Le ganó Gaudio. Pero en ese partido, en ese partido, era su primer... Generalmente para ganar un gran slam tenés que haber estado en una final y haberla perdido como para que te suba la bilirrubina y te preparás para el gran ataque final. Y el chico no lo tuvo eso. Él tuvo justo ese, ese fue un torneo que los dos jugadores estaban muy bien. Y... Que eran Gaudio y Coria. Sí, aparte no se querían y... Ah, no se querían. No, pero Gaudio había estado un poco más cerca y Coria también. Era una cosa que no había... Para poder entrar en una guerra importante tenés que tener muchas armas. Y creo que cuando se encontraron todavía estaban demasiado jóvenes. y... Y nada, de esa manera un jugador puede administrar su energía. Y lo importante es terminar el partido en el punto máximo. Por ejemplo, pero una enemistad así manifiesta... Es una más cana, porque los dos eran argentinos. Sí, claro, claro. Pero perjudica al juego. Los argentinos sabían que iba a ganar un argentino. Pero perjudica al juego. Sí, claro que perjudica. La final de Mar del Plata es un... Ah, eso yo estuve ahí. Es un caso paradigmático de nuestro deporte, ¿no? Sí, 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 yo estuve. Eso fue terrible. Los tenistas peleándose por dinero y... Que ganaron los españoles. Claro. Bueno, pero ahí hicieron todos, todos, todo mal. Sí. Me invitó Fernando Marín. Sí. Fue con Nacho, con Nacho Viales. Bueno, voy a hablar un poquito de nuestro país. ¿Qué les parece? Voy a hablar con la señora Oliván, ¿eh? ¿Qué les parece? El caso Vudú. ¿Qué me cuenta del caso Vudú, señor Oliván? Y bueno, el caso Vudú es obviamente, no es un invento de los medios, ni una campaña, ni un linchamiento mediático. Es más platense. Es más platense, sí. Es más platense, sí, sí. Es más platense. Como se habla. ¿Vos lo conocés de cuándo? De... De las... Porque era de Shockey en Sobremonte y todo eso, ¿no? Sí, en realidad era el contratado a la... Sí, sí, sí. Ah, era de Shockey en Sobremonte. Sí, no te había entendido. No era tanto de Shockey, traía a los... Cantantes. A los... A los... A los... A los... A los... A los... Los números. Este... Hay... Bueno... Lo cual le dio perfectos papeles para ser vicepresidente argentino. Este... No, pero la situación de él está muy conflictiva. Ahí en el pedido de indagatoria el juez dijo, este... Es más allá de los delitos que se le imputaron y entonces a mí me parece que todo esto que estuvo sucediendo acerca de la televisación o no, de la indagatoria que le pidió este vudú y que el juez le denegó, finalmente mañana... No, mañana pasado, el lunes... El lunes, no va a ser transmitida por televisión. No va a ser transmitida. El juez se opuso. Es porque justamente lo que creo que querría exponer el vicepresidente, igual es una especulación, es que ese pedido de indagatoria iba por más cargos que no pueden ser probados tal vez en el expediente. El punto, de todas maneras, es que las cosas, o sea, la influencia que él tuvo en la empresa Chicone y en la estatización y en el negociado que se logró con eso y la vinculación con quienes intervinieron en ese negociado, el juez lo tiene bastante probado. O sea que, si bien hay que esperar la declaración indagatoria, es muy probable que sea procesado. Después, ¿qué pase con ese procesamiento? Algunos dicen que tiene que renunciar. Otros dicen, bueno, están las herramientas para que sea llamado a un juicio político. El propio Congreso puede convocarlo. Pero, ¿por qué la presidenta lo avala tanto, lo apoya tanto, lo mantiene tanto? Ahí, evidentemente, deben tener un... ¿No la perjudica a ella? ¿No le hace daño a esto? Yo creo que la perjudica, pero creo que también reconocer, o sea, reconocer que fue una mala elección, tener ese vicepresidente. Sí, lo eligió la presidenta. Además, tener que deslindar cualquier tipo de responsabilidades de la presidencia sobre un caso tan importante como la compra de Chicón y la estatización. Probablemente ellos se evalúen que ir con esta argumentación sobre que es un linchamiento mediático los pueda seguir colocando en el mismo lugar en el que dieron las demás batallas, ¿no? Que es la cuestión de los medios, la cuestión del discurso y la cuestión de cómo se cuentan las cosas. Cuando de fondo hay una causa que tiene un montón de cuerpos, que tiene un montón de pruebas, que tiene un montón de testimonios y que es la justicia la que lo está convocando. No es Clarín el que lo está convocando. ¿Por qué pide la televisación él? Porque... Porque me extraña que el vicepresidente pida algo que no está amparado en el Código Penal Procesal. No está ni prohibido ni, bueno, vos sabrás mejor... Pero dice, claro, el Código Penal, lo digo, el artículo... No sé si está prohibido, ¿eh? El artículo dice claramente quiénes deben estar presentes en la indagatoria. Y lo que dice claramente es que no comprenda los medios televisivos, en los medios de prensa. Porque él para mí quiere exponer que justamente en el autos de pedido de indagatoria, el juez directamente los indica prácticamente como que él armó toda esta estrategia con la empresa The Old Fund. Bueno, perdón, la presidenta le dijo, anda y defendete, ¿eh? Claro. Entonces, al pedir la televisación, yo lo que creo que quería era arrinconar al juez Lijo, además de todas las otras amenazas públicas que se hicieron desde distintos sectores de la política. ¿No? Kunkel, el propio Vudú, señalando a quién recibía Lijo y a quién no. Qué periodistas habían seguido el caso y qué no. Habló del colega Omar Lavieri de Infobae. Hay, bueno, la gente de la Nación Coru, Alconadamón, que bueno, es seriesísimo. Entonces... Estuvo con nosotros el fin de semana pasado. Entonces, a mí me parece que ellos lo que quieren es trasladar, como han hecho con muchas otras debates y discusiones, trasladar de plano el debate. O sea, el debate acá es si hubo o no hubo corrupción, si se desviaron fondos públicos para beneficiar a amigos del poder, y si el ministro de Economía en ese momento utilizó su influencia para beneficiar a sus amigos. Y ellos lo quieren poner como que, si es que hay un linchamiento mediático, si es el grupo Clarín o quién es que quiere verlo preso. La persecución. Claro. Lo van a llamar a Luñas Carmona también, ¿no? Claro, no. Ellas van de brones. Por eso el juez no quiere que se televise, porque también hay otras indagatorias posteriores. Entonces, que una indagatoria sea televisada, podría inhabilitar el testimonio de los demás. No, pero no es una cuestión de voluntad. No es una cuestión de lo que el juez quiere o no quiere que se televise. La naturaleza misma de la investigación es escrita y secreta. Cuando se termina la investigación y hay pruebas contra alguien, se lo manda a un juicio horario y público. La primera parte es escrita y secreta, la segunda es horario y público. Por eso me extraña que el vicepresidente pide algo que no corresponde. Es muy extraño. ¿Se televisó alguna vez? ¿Una indagatoria? ¿Una indagatoria? No. Ahora, cuando se abre un juicio, después de la investigación, creo, creo. Después de la investigación, en el juicio, el primer acto es decirle al imputado, ¿no fue televisado? ¿Usted quiere declarar? Eso, eso... El caso de María Soledad Morales. Sí, pero eso... ¿Cómo es que estaba en la etapa del juicio? Esta es la etapa del juicio. Ahí puede... Ahí puede ser. ¿Una indagatoria? Ah, pero no indagatoria. ¿Una indagatoria? No indagatoria. ¿Una indagatoria? ¿Una indagatoria? ¿Una indagatoria? Sí, sí. Pero cuando se están reuniendo pruebas en la investigación, es escrito y secreto. Vas allá de si está bien o está mal el sistema. El sistema es ese. Lo que llama la atención es que el vicepresidente de la República no conozca la ley penal. Por eso me sorprendió a mí lo que pidió, ¿no? Vos lo acabas de decir recién, lo dijiste bien. La ley procesal penal es eso. Llama un poco la atención. Más bien parece una bomba de humo que otra cosa. Ahora la oposición pide que renuncie, ¿no? Y usted tiene, el vicepresidente del país, lo tiene en esta situación. Imputado de un delito llamado indagatoria. ¿Qué es la indagatoria? Hay indicios suficientes para sospechar que una persona cometió un delito. Ahora, esa persona no es Juan Pérez. Es el vicepresidente de la República. Está bien el tema de la ley de fueros. Está todo bien. Está claro. Pero es el vicepresidente de la República. ¿Se puede llevar adelante un proyecto político con una de las primeras magistraturas sospechadas de delito? Bueno, ahí lo que responden... ¿A ustedes les parece bien que están nucleando gente para llevarla a Comodoro Pérez el lunes? Están juntando gente, los intendentes, están convocando gente. Es lo mismo de siempre, ¿no? En militantes me refiero, ¿no? Es lo mismo de siempre. Me parece que es un poco parte del folclore de la manera en la que se refutan las cosas que pasan en tribunales o en otros ámbitos desde la política en estos tiempos. O sea, llevándolo todo a un plano de una polarización en la que hay gente que entiende que un funcionario es atacado por un grupo. O sea, llevarlo a esa polarización. Entonces, en ese sentido, en ese marco, en esa teatralización de lo que sucede, bueno, son funcionales. Ahora lo acusan al doctor Lijo, ¿no? Que se entrevistó con algunos periodistas. Claro, porque como es secreto en su mario... ¿Te acordás de Rafecas? De Rafecas, claro. A ver, pero el vicepresidente de la República se cargó a un juez, se cargó a un fiscal, se cargó al jefe de los fiscales, a Riggi. A Riggi, ¿se acuerdan, señora? Bueno, tiene demasiado poder. Sí. No podemos decir que... Y Lijo estuvo ahí, ¿eh? Y Lijo estuvo ahí, exactamente. No podemos decir que se cumple a rajatabla al tema de la igualdad ante la ley. Es como para unos puntos suspensivos muy preocupantes. Pero, ¿qué escándalo es esto? Es un escándalo, de verdad, ¿eh? Usted lo dijo, señora. A nivel internacional, además, porque se comenta esto en el exterior. Y tiene un vicepresidente que está acusado de delito. Insisto con esto, lo subrayo, porque es el nudo del escándalo, ¿no? Haberse interesado en un negocio que, según la ley, él no debería haberse interesado. Es decir, el núcleo de la cuestión es te metiste en un tema donde vos no podés. No se puede. Por eso es negocios incompatibles con la función pública. Pero siempre se culpa a los medios. El causante de todos son los medios. Con el caso de Lázaro Báez es lo mismo. Pero es una estrategia. Siempre son los medios. Es una estrategia de comunicación. No tiene que informar. ¿Qué pasa? Hay que acallar, hay que ocultar. Tiene que tener un enemigo siempre. Un enemigo siempre es un mecanismo para tener siempre el poder. ¿Por qué? Porque usted está peleando todo el tiempo contra este, contra aquel, con el de más allá. Decime, Olivia, vos estuviste en 678. ¿Estabas cómoda ahí? No. Estaba bastante incómoda. ¿Cómo entraste ahí? Bueno, me llamaron para conducir un programa. Primero para ser columnista. O sea, dos días antes me ofrecieron la conducción. Era un programa diario de análisis de medios. Y, claro, yo decía, ¿pero cómo vamos a analizar desde la televisión pública? Me decía, digo, Bills, vosotros somos expertos en... Yo quería trabajar con Bills. Trabajé con muchas productoras y no con PPT. Vos confías. Yo quería conducir. Me parecía una buena oportunidad cuando empezó a transcurrir el programa y yo a notar que el sesgo era siempre dirigido hacia el mismo lado. Si bien yo en ese momento, por supuesto, muchísimas de las cosas que estaban sucediendo en el país me estaban gustando y me parecía, las apoyaba, ¿no? No todas, pero muchas. Ellos me daban la libertad de decir lo que yo quisiera en el piso, por supuesto, ¿no? Me decían, vos en algo estás en contra, habla, eso enriquece, ¿no? Pero yo decía, pero no soy yo la conductora la que tengo que enriquecer, sino que deberíamos abrir la mesa a que haya otros actores que opinen distinto y que ahí se arme un debate también. Porque tenía un tiempo limitado, eran seis columnistas, informes de 15, 10 minutos, y yo, o sea, no es que podía explayarme en editoriales, por ejemplo. Bueno, cuestión que... ¿Y cuando vos renunciaste o...? No, 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 yo renuncié. ¿Vos renunciaste? Yo renuncié. Primero iba a renunciar un poco antes y después fue la elección del 2009 en la que Kirchner perdió por paliza en la provincia de Buenos Aires, o sea, de Narváez le ganó. Y ahí me pareció como que era un poco parecerí... Que podía parecer como acomodaticio de mi parte irme en ese momento y decidí quedarme hasta el final de mi contrato, que era en diciembre. Y después como Kirchner iba a ir como invitado al programa y había pedido que lo entreviste yo. Yo no hablaba con Kirchner, no era alguien con quien me reuniese, ¿no? Lo había entrevistado antes de ser presidente. Bueno, me quedé ahí unos 15 o 20 días más y renuncié, pero bueno, fueron muy amables en el canal público, me pidieron que me quede, Diego Birch también, me dijo pensarlo, venía en 15 días, pero ya tenía la decisión tomada porque estaba sintiéndome muy angustiada con lo que pasaba sobre todo con los ataques a los colegas, que yo no había, gracias a Dios, todavía sucedido esos escraches públicos, pero ya era bastante pesado para mí, no lo sentía, no me parecía. No violenta la cosa. No me parecía. Decime, ¿en Inglaterra hablan de nosotros algo, de los argentinos, en los diarios? En España sí, en Inglaterra no he visto. En España bastante, en los noticieros. Este... Pero... ¿Bien o mal? No, en España yo justo escuché mucho cuando fue el tema de... que la presidenta... el tema del petróleo. Ajá. Cuando compró, cuando... De Repsol, de Repsol. Claro, el tema Repsol, porque le llega de cerca, es una empresa española. Y bueno, y ahí fue muy fuerte el tema. La verdad que... A mí me veían por la calle y me escuchaban el acento y me querían matar porque estaban con el tema de las argentinas. ¿Ah, cuando se daban cuenta que eras argentina? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Que les molestaba? Sí. ¿Te reprochaban? Sí, muchos me han dicho. ¿Te agredían? Sí. Y es más, había algunos negocios que había carteles colgados. ¿Ah, sí? No sé si habrá salido acá. No, nunca lo he leído. Sí. En contra de Argentina. Que no dejaban entrar argentinas. Sí. Con el trigo que le mandamos en un momento tan difícil para ellos, ¿no? Que fue terrible, en serio. Sí, sí. Siempre nos han querido muchísimo. Sí. Bueno, se sintieron muy... Muy agredidos. Decime, ¿vos vas a los partidos? ¿Vas a ver el fútbol? ¿Vas a todos? ¿Llevas a los chicos? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque, bueno, Bastian ya tiene cinco años. Le encanta. ¿Juega la pelota? Juega la pelota. ¿Es cierto que se van a mudar porque están en un departamento? ¿Se van a mudar a una casa? ¿Aquí en... No sé, no sé. Sí, acá, sí, sí. Sí, sí, sí. Para que pueda jugar. Vivimos, claro, vivimos en... Por Núñez también. Y sí, Bastian está todo el día con la pelota. Y estamos acostumbrados a vivir en casa. ¿Viven en el palacio? En el palacio. Sí, ahí, en el Chato del Libertador. En el Chato. Me parece que compró Wanda. ¿No compró ahí, Wanda? ¿No compró Wanda ahí, chicos? Les pregunto. Sí. Departamento de Susana era, sí. Sí, sí, de Susana Jiménez. Gran nivel de Martín. Así que la vas a tener de... Esperá que yo estoy en este chimento que es divertido. Es más divertido que... ¿Qué decías, Martín? No, que gracias. Quería cambiar de tema. El de tu marido, el de tu marido. Y sí, ¿qué tiene malo alquilar un departamento? Que donde está Wanda es un lugar... Es un chateau, lo llaman, enorme. Es muy lujoso, es precioso. Malo que si se cruzan en showroom. Showroom, no, ¿cómo se llama? Hay un montón de famosos que viven ahí. Sí. En Zoom. En Zoom. No, pero ese lugar tiene restaurante, peluquería, gimnasio. Lucho Aviles vive ahí también. Lucho también vive ahí. Es como un buen. La peluquería estaría bueno. Sí, se cruzan en la peluquería. ¿Y vos tenés ganas de volver a trabajar? ¿Qué? ¿Qué dice? No, porque el tema es que no, no es que sean vecinos, sino que si se cruzan, ¿quién va a salir? Ah, tiene peluquería, sí, sabía. Muy, muy completo, sí, sí. Es frente al tiro federal, sí. Decime, ¿y vos tenés ganas de volver a trabajar? ¿Te gustaría? Yo extraño mucho la Argentina. Sí, es la pelu, ¿no? Estuve en la pelu, sí. Embarazada estaba, sí, sí, sí. Sí, con los tacos así, una panza que disfrutaba. Mándome esa flor de la B, que no la dejan venir. Ah, estas luchas de canales, che, son terribles, son terribles. Yo venía al 13 y pensé, bueno, el 13 se iban a dejar venir a todo el mundo tampoco. No, no dejan. Y América así con cuentagotas, ¿no? Así que, chapó, que te han dejado venir a vos a vos. Allí hay un beso a Santiago, le mando y un saludo a todos mis compañeros. De la cornice de Intratables. Brancatelli, ¿qué dijo el otro día que nosotros sabíamos qué cosa? Que íbamos a invitar a Sandra Mendoza. Más fuerte, chico, no se escucha. Que habíamos invitado a Sandra Mendoza para hablar mal de Capitanich. Ah, que habíamos invitado a Sandra Mendoza para hablar mal de Capitanich. No se lo tome en serio a Brancatelli. No hay que tomárselo muy en serio. Pero no es así, Brancatelli. Te han mentido, Brancatelli. La invitamos porque era un personaje que, sí, evidentemente es la ex mujer. Ella no quiere que se diga que es el ex marido, sino que es el padre de sus hijas. Pero que la iban a invitar a bailar, ¿se acuerdan? Claro. Que estuvo a punto ya. Era un notón. ¿Era un notón? Sí, un notón. Entonces la invitamos. Además ya la había tenido yo hace muchos años. Y tu marido, vos le decís, por ejemplo, hay que ganas de trabajar, tengo ganas de... No, eso era al principio. ¿Qué haces todo el día? ¿Qué haces todo el día? Tengo dos hijos que estoy todo el día con ellos. La verdad que, bueno, tengo la posibilidad de estar en casa. ¿Te ves como que eres de otros futbolistas? Sí, tengo muchas amigas de Inglaterra. Bueno, en España tengo un grupo hermoso de... Somos amigas que seguimos en contacto. Y en Inglaterra tengo amigas inglesas, francesas. Hay una francesa, sí, bueno, españolas. Lo que está bueno es que puedo conocer gente de varias nacionalidades y con diferentes culturas y costumbres. Y eso es muy enriquecedor para mí porque me junto con ellos. Yo aparte no paro en todo el día. Yo agarro a los chicos, los subo al coche. Allá se maneja del otro lado. Sí, claro, en Inglaterra así. Aprendí enseguida. Con el idioma estoy bastante bien porque acá he estudiado nueve años antes de ir. Desde chica. Hoy se lo agradezco a mi mamá. Seguro, mira qué bien te vino. Sí, pero allá uno lo perfecciona y adquiere una fluidez que acá es maravilloso. ¿Y Martín habla? ¿Habla bien inglés? Martín habla un montón de idiomas. Alemán hablaba muy bien también. Alemán, inglés, italiano, cordobés. ¿Y qué le pasa? ¿Cordobés también? Claro, él es de... ¿De Posse? De Posse. Ahí está la hermana de Martín que me acompañó, Javi. ¿Ahí no? ¿Así? Espera que no veo por las luces. Ahí atrás de la cámara. Ahí, 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 ahí te saludo, ahí te saludo. Ahí está. De Justiniano Posse, ¿no? Son ustedes, sí, sí, sí. ¿Eso está en el centro de Córdoba o en el sur? Al sur, al sur de Córdoba. Que parece que lo reciben como un héroe cuando llega, ¿no? Ay, sí, un recibimiento espectacular. Lo quieren muchísimo. ¿Y qué pasó? A nosotros nos encanta ahí. ¿Está lesionado él? Sí, pero está evolucionando súper bien. ¿Ah, sí? Y ya pronto va a estar 10 puntos, como siempre. Es mi héroe. Para mí es el mejor del mundo. Está muy bien. ¿Se cortó el pelo? Se cortó el pelo. ¿Lo viste? Sí, ve una foto. Lo pudiste ver hermoso. Sí, ve una foto. Le quedó. Se hizo una promesa con Martín Arevalo. Ah, sí. El periodista le estaba haciendo una entrevista y le dice, ¿y cuál es la promesa si quedás entre los 23? Me cortó el pelo. Me cortó. Y él cumplió. Y que no pierda la fuerza como Sansón, ¿no? No, 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 no. Está bien fuerte. No, 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 no. Pero, ven, se anima. Después de muchos años. Es difícil cortarse el pelo, ¿o no? Sí, no. Nunca se lo cortaba. Es como que es ya tu personalidad. Sí, sí. Igual se lo cortó. Yo no te recuerdo con pelo corto. Nunca te he visto. No, no tenía. ¿Tenías? Sí. ¿No tenías pelo ondulado vos? No, de chiquito, de chiquito me daban media americana. Ah. Sí. Tenés una... Así, de una. Tenés dos hermanos, ¿no? Dos hermanos. No, no, una hermana más. Ah, una hermana más. Ah, sí. ¿Ella jugó tenis alguna vez? Jugó un poquito, sí. Pero no... ¿Y por qué empezaste a jugar tenis, Guillermo? ¿Por qué? Siempre hay un porqué en la vida. Mi padre me llevó a ver un partido en Villa Gesell. Ah, ajá. Y yo vivía, vivíamos en un lugar que se llamaba, el parque es Caizamar. Ajá. Y este era un lugar muy lindo, pero era todo verde. ¿De Mar del Plata? Sí, de Mar del Plata. ¿Cómo se llama? Caizamar. Caizamar. Sería un emprendimiento de esos géneros. Sí, claro, claro. Era bárbaro el lugar. Aparte tenía caballo, de todo. La pasaba muy bien. Y mi padre... Fui a ver un partido de fútbol entre River y Boca. Y fue la primera vez que escuché malas palabras. Entonces, no, tampoco estaba... Me parecía que no... En el tenis no dicen malas palabras. No, no. Y de ahí me llevó a Villa Gesell, que ese día, no sé cómo, no había viento, era todo... Y bueno, estaban jugando... El partido lo estaban jugando Freddy Otsett y Hadley Cooper. Y yo digo, ¿estos quiénes son? Entonces, me explicaba mi padre. Este es inglés, este es... Otsett era un vasco directamente. Y aplaudían y todo. Digo, este deporte me encanta. Y lo que más me gustaba era que no se tocaban. Que había cambiado de lado, pero no había como en el fútbol choque. Rosy. Sí, porque yo soy muy... No reacciono bien al Rosy. ¿Ah, no? No, soy muy violento. Súper, sí. A mí me gusta que me empujen. Claro. Entonces, me gustó, me gustó. Y de ahí mi padre era el presidente del Náutico de Mar del Plata. Ah, del Náutico de Mar del Plata. Sí. He ido a almorzar ahí, se almuerza muy bien, muy bien, muy lindo lugar. Es pintoresco el lugar. Precioso, precioso. Y bueno, nada, y después le dije a mi padre, quiero tener un profesor. Entonces, ahí vino Felipe Los Cíceros. Los Cíceros, mire. Y que yo creía que iba a entrar a la cancha al toque. Y ahí te metió en el frontón. Y no, me metió en el frontón. Y te jodió tres años. Me quedó la cabeza cuadrada. Pero eso lo agradece, seguro. Claro, porque... Profesor Los Cíceros, una eminencia. Así es. Yo no lo he conocido, pero de nombre tanto he oído hablar de él. Era terrible, era terrible. Y no podíamos jugar al fútbol. Si jugabas al fútbol no te daba clase. Mirá vos, qué increíble. Y le pregunté, ¿por qué tengo que jugar tanto al frontón? Y dice, para crear todos los músculos propios para el tenis. ¿Se hace trampa en el tenis? Muchísimas. ¿Se hace trampa? Ah, es un juego tramposo. Ah, no sabía. Es muy violento, es re violento. Mucha envidia, mucha... Sí, sí. ¿Y dónde está el rey? Está muy expuesto porque estuvo solo. Imaginate cuando vienen los torneos. Sí. ¿Viste? Todos están en el mismo lugar. ¿Qué trampa, por ejemplo? La más común. No, no, trampa, qué sé yo. Van y te rompen la raqueta. Ah, sí. Sí, sí. Por eso siempre venimos con... La raqueta viene siempre con nosotros. Sí, siempre llevan a... No, pero no hay otra cosa. En los partidos antes sí podías tener alguno que te boicoteara un poco y qué sé yo. Pero ahora tienen un sistema que el jugador no puede hablar, no puede decir nada. No puede decir nada. Exactamente. Entonces, ahí no hay problemas. ¿Y cómo? Tu mujer es tailandesa, ¿no? Tailandesa. ¿Cómo la conoces? No tengo una foto así, tengo, que fueron el otro día a la cumpleaños. Conocié a Tailandia, yo me fui a Tailandia. ¿Pero viviste allá? Sí. Yo viví en varios, muchos lados. ¿En Hawái no viviste también? En Hawái. En Hawái. Ahí está. Esta es en la fiesta de Morea, ¿no? De la otra noche. Así es. Este es en el argentino. En el argentino. En el argentino, sí, sí. Bueno, yo vivía en Hawái. ¿Ella habla español? Sí, sí, perfecto, sí. Yo creí que no hablaba español. No, sí, sí. Entonces, ¿viviste en Hawái? ¿Qué fuiste a hacer a Hawái? Porque me gustaba, yo nadaba muy bien, era un buen nadador, y siempre quise ir a Hawái. Y era tan lindo que me quedé. Me quedé un tiempo largo. Aparte era fan de Johnny Weissmuller. Ah, ahí vivía Johnny Weissmuller. ¿Cuánto te quedaste? ¿Tarsán, se acuerdan? Sí, me quedé. El Tarzán era, famoso Tarzán. Sí, sí, sí. ¿A él lo conociste vos o no? No, no, él ya había estado. ¿Se había muerto o no? Estaba esquizofrénico al final. ¿Y ahí en Hawái lo conociste a tu mujer? No, tampoco. ¿En Tailandia? Pero ha recorrido el mundo, ¿no? Y después me fui a Japón, creyendo que iba a ser bárbaro. Yo leía mucho a... Hay muchos... Osho es una... Sí, Osho, sí, sí, sí. Y bueno, pero no me gustó la cultura, no. Pensaba que era otra historia. ¿Y de Japón te fuiste a dónde? ¿A Tailandia? Y de Japón, ahí me bajé a Estados Unidos. Y ahí ya empecé a remontar y a crear lo que iba a ser. Pero al principio quería ver un poquito el mundo porque, bueno, en Argentina el tenis era muy escaso. Y al final me decido y me largo. ¿Qué era escaso? Argentina, todo el tenis de Argentina. No era así, le faltaban muchas cosas. Habían grandes campeonatos. Yo leía muchos libros de... No había grandes torneos, ¿a eso te referís? Sí, no habría... Bueno, yo tardé mucho en tener mi equipo. El profesor Belfonte fue el que me hizo el cuerpo. Ah, Belfonte, sí, sí. Porque yo necesitaba cambiar. Era morrudo. Comía de una manera como a mí me parecía. Y, bueno, con el profesor Belfonte lo encontré y me cambió el cuerpo. Decime, Guillermo, y vos que has sido un número uno en el mundo, ¿no se extraña esa gloria? ¿No se extrañan esos aplausos, esos bravos, esas ovaciones? Yo lo tengo por todos lados. Porque yo todos los años pienso que me voy a retirar y pienso que voy a extrañar tanto, tanto. Que entonces sigo en esto porque me gusta, me hace bien a mi espíritu, a mi alma, a mi salud. Es lo mismo que me pasa a mí. Y yo pienso, pero el día que te retires, ¿qué pasa? Nadie más te saluda, nadie más te lleva el apunte. Puedo pasar por eso las informaciones a mi hija, armar un club de tenis. Ah, claro. Eso tiene muchas cosas en ese sentido. Pero, por otro lado, existen también cosas que te impiden. O sea, gente que te frena, que no te deja avanzar. Pero el tenis tiene su parte, la parte que es que uno está obligado a seguir lo que te dicen las autoridades. Pero el tenis tiene también una libertad de que vos te podés ir, que fue lo que yo hice. ¿Nunca te ofrecieron a vos ser el director de la Asociación Argentina de Tenis? No, no, nada. ¿Quién es Jaite? ¿Qué es Jaite? Un solito. ¿Eh? ¿Sólito? ¿No es Jaite ahora? En la Argentina es muy... ¿Sigue siendo Jaite? Sigue siendo Jaite. Ah, hace mucho tiempo. Hay muchas cosas en la Argentina que son peores que las mías. Yo parece que entiendo mucho, pero no entiendo mucho. No, pero estás muy... Lo leo, lo leo y lo recuerdo. Pero es increíble que a nuestro mejor tenis... ¿Y quién lo sabes? No sé mucho de tenis, pero leo y lo recuerdo. A mi marido y a mi hermana, bueno, le encanta muchísimo. A Daniel le gustaba muchísimo. Porque yo no sabía cómo se contaba a los tantos. Entonces un día le dije a Daniel, explícame cómo se cuentan a los tantos. ¿Quién es el que gana? Y entonces ahí me explicó. No entendí mucho, pero... No te explicó porque no saben. ¿Porque no saben? Claro. Ah, probablemente sí. Por el contador del tenis es 15, 30, 40. 15, 30, 40. Sí, 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 sí. Decime, Lieberman, ¿y cuál es nuestro competidor más serio en él? Argentina tiene que ganar, ¿eh? ¿Tiene que ganar? Tiene que ganar, sí. Esa barra le ponen. Lo necesitamos. Sí, sería fantástico. Pero bueno, no va a ser fácil, ¿no? Ir a Brasil y ganar a Brasil en su casa no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y además de Brasil... ¿Vos crees que va a ganar Brasil? ¿Vos crees? Y ese máximo candidato seguro. Más que nosotros seguro. Como favorito antes que empiece el mundial seguro. Sí, sí, sí. Y después hay otros como el último campeón. Campeón vigente, digamos que es España. España. Alemania, que siempre es una potencia. Sí, hay España. Alemania siempre. Siempre. Y además es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Yo no puedo jugar a los alemanes, pero son autómatas, ¿eh? La pelota pasa justo, ni un centímetro más. Es notable. Son grandes jugadores. Son grandes jugadores y a su contextura, a su capacidad física histórica, le han agregado una técnica casi tan depurada como la del sudamericano, ¿no? Entonces se han hecho un equipo muy fuerte. Así todo... ¿Y por qué te parece que no lo pusieron a Tevez? Era un clamor popular, ¿eh? La gente lo quería. ¿Vos lo conocés a Tevez? ¿Lo conocés? Martín o sí. Me lo crucé una vez en Temayquén. Íbamos con Martín, él estaba con su familia, íbamos nosotros. Y también lo he visto en el Mundial pasado, en Sudamérica. Temayquén es aquí un zoológico maravilloso que hay en la zona de Pilares. Mira, que Tevez no esté en el Mundial es tan insólito como que Guillermo no haya dirigido la Copa Davis. No te entendí nada. ¿Qué me dijiste? Que Tevez no esté en el Mundial es tan insólito como que Guillermo no haya dirigido la Copa Davis. Es cierto, porque fue un clamor y lo de Guillermo también, lo de Willy también, la gente pidiendo. ¿Te hubiera gustado ser director, presidente? Sí, pero la razón por qué lo hacen es porque pueden, porque no es ilegal. Pero el tenis se liberó de cuando nosotros hicimos el boicot a Wimbledon. Eso fue algo que rompió todo y creó la vía libre para nosotros para jugar en forma profesional en los lugares donde nosotros queríamos. Y bueno, ahí rompimos todos los... Por eso también es que vienen esos vueltos que te pasan. Mira, esas son las internas. Y bueno, pero somos libres y jugamos donde queremos y nos reunimos y no nos importa lo que hagan, por ejemplo. Pero en el caso de Tevez especialmente, se habló de una cuestión de grupo que nunca nadie confirmó. Digamos, uno escucha a Messi y dice yo no tengo problema con Tevez. Mascherano dice lo mismo y Guayín dice lo mismo y Guayín dice lo mismo y Guayín dice lo... Abuelo dice lo propio, pero en realidad algo más tiene que ver porque nos estamos privando de un jugador que es realmente de una categoría diferente. Que sacando a Messi está a la altura de cualquier otro de los que están en la selección. Hoy hizo un gol Messi, ¿no? Hizo un gol, se hizo el segundo. Le mandó un saludo el otro día, muy cariñoso. ¿No? Así. Porque estaba Nico Vázquez aquí, que es amigo de él y entonces... Estaba Rosario acá, ¿no? Acá estaba. Acá. Le mandó un saludo. No, así como le dije que Brasil es favorito, creo que Argentina... Pero qué ídolo en el mundo. No, es impresionante. El Papa y Messi, ¿eh? Es impresionante. Qué barbaridad, ¿eh? Es impresionante. Y dos argentinos. Y le exigimos permanentemente que esté en la cresta, en la cresta. No le aguantamos uno o dos partidos malos. Es increíble, ¿no? Juega dos partidos malos y decís, ¿qué le pasa a Messi? Nada, jugó mal. Eso le pasa. Jugó mal un partido, ¿no? Bueno, les cuento que Peugeot lanzó el nuevo Peugeot 308 Roland Garros, celebrando 30 años de ser sponsor de este torneo. Y para hacerlo presenta Perfect Day, un documental, ¡ay, qué lindo! Con imágenes inéditas de Guillermo Vilas y Gastón Gaudio. Ya pasamos, ¿no? Sí. ¿Algunas? Los dos argentinos ganadores del torneo en el que vuelven a París a revivir sus grandes logros. No te lo pierdas, entra en peugeot.com.ar. Ahora viene el tape, ¿no? Sí. Ahora, sí, sí. Perfect Day. Presentado por Nuevo Peugeot 308 Roland Garros. Te lleva a las emociones. Evangeline, ¿tenés alguna cábala con Demichelli para este Mundial? Pregunta Perla de Boedo. Estos son llamados del público que son auténticos, ¿sí? La verdad que no. No, no, no. No soy de hacer cosas, los mismos partidos, hacer siempre lo mismo. ¿A Sudáfrica fuiste? Sí. ¿Qué me pone la música? Voy, voy a ver. No, que era Libich, ¿a qué era eso? Uy, ya. Qué rápido. Espera, espera, no, que yo tenía más cosas. Quiero mandar un saludo a Guillermo Salatino, que siempre está hoy, y lo escuché, que está en, ¿dónde está? En París ahora, seguramente. Y a Juan José Moro, que lo veo siempre en Mar del Plata, ¿eh? Muy bien. Hasta ver, él nunca nos contó cómo conoció a su mujer en Tailandia. No, se fue. Nunca supimos. ¿Quién, yo? Sí. Bueno, como no encontraba mi otra media naranja, entonces decidí ir a un lugar donde me se sienta muy bien, ir a Tailandia, que yo viví en Tailandia. Entonces dije, acá voy a encontrar a la persona. Y me quedé un tiempo largo hasta que logré encontrarla. La encontraste. ¿La viste y te gustó? Sí, en vez de estar buscando el look, busqué el lugar. En este lugar, que la gente es tan buena y que yo me siento tan bien y estoy tan feliz, evidentemente voy a conseguir algo parecido. Qué bueno. ¿Y en qué le hablaste? ¿En inglés? ¿Hablaba inglés ella? Sí, bueno, lo que hice al principio es, la vi, la llevé a un cine. ¿A un cine? Sí, porque tenía que, no podía hablar, tenía que ver cómo podía hablar. Porque fui al cine, una película muy linda, a ella le gustó. Lo que a ella le gustó es que cuando se paran para aplaudir al rey de Tailandia, yo me paré. ¿Y por qué? ¿Dónde estaba el rey? No, no, no estaba el rey ahí adentro, pero todo el mundo se debe parar. Ah, se ponen de pie a lo sabía. Pero hay mucha gente que no lo hace, porque los americanos, porque no les importa. Y entonces, la mire... Te pusiste de pie, eso les gustó. Claro, ahí está, ahí cayó rendido. Estaba contenta porque yo seguía las leyes del país. Las tradiciones, las tradiciones del país. Muy bien. Brindamos con el espumante Extra Brut de bodega privada. Ahí está, hacemos un brindis para que gane Argentina, por la felicidad de ustedes. Canaletti, muchas gracias, querido. Guille, gracias, Willy. Olivan, divina, muchas gracias. Y otra vez, muchas gracias, América, que te permitió venir. Salud. Muchas gracias, Martín. Que ganes el concurso, Martín. Esperá, que no me corten, porque tengo unos llamaditos. No me salen en el living, no, no. Acá. Guillermo, sos el mejor tenista de la historia argentina. Te admiro muchísimo, Leopoldo. Familia Vila, mirá vos, qué casualidad. Leopoldo, mensaje, no. No, mensaje, Leopoldo. María Julia, todos recordamos aquella entrevista a los niños llorando de hambre. ¿Volviste a saber de ellos alguna vez? Claro. Pedro, mensaje cierto. Dicen argentinos por su nombre, posteriormente, cuando tenía 15 años, Barbarita, ahora tiene un nene, los padres están mejor. Mirá vos, qué bueno. Se abrió el comedor, se abrieron cuatro escuelas después de esa nota y salió la ley de hambre cero. Ay, qué bueno. Nos vamos al living, chicos. Y sigo con, porque tengo más preguntas para ustedes, de público. Ya volvemos, señores. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me han hecho muy llevadero. Un programa que yo creí que no lo podía hacer, porque me sentía tan mal, pero tan mal. Y ahora estoy como recién nacida. Un besito y volvemos. Ay, volvió Rosa María. Yo me llamo. Yo me llamo Rosa María Juana. Martín, feliz día del periodista. Te amamos, tu hijo Blas y tu esposa Marcela. Ay, qué lindo. Toma que te paso el llamado. Evangelina, ¿te costó mucho dejar todo por amor e irte a vivir a otro país con tu marido? Facundo, mensaje de Twitter. Sí, por supuesto me costó, pero cuando es por amor uno... Seguro. Junta a fuerza. Estuvieron separados ustedes, ¿no? En algún momento. Sí, tuvimos una crisis ya hace dos años. Dos años. Y, bueno, la superamos, salimos adelante. A veces está bueno dar un pasito atrás y tomar impulso. Seguro. Y llegó la chiquita, llegó la niña. Sí, sí. Hoy estamos más fuertes que nunca. ¿Es pegada al padre, la chiquita? Ay, sí. Sí. Todo el día lo abraza los dos, ¿eh? Son muy del papá. Pero estamos los cuatro súper felices. Qué bien, qué bien. Que me alegra mucho verlos también. Guillermo, mi hijo quiere ser tenista. ¿Dónde me recomendás que tome clases? Paola, mensaje de Twitter. ¿Qué aconsejas vos? ¿Hay algún lugar? ¿Un buen club? Sí, en River. En River. En River, sí. Hay profesores, ahí está todo organizado. Sí, también. Ricardo, ¿hubo injerencia política en el caso Ángeles? Pregunta Iris. Mensaje de Twitter. No me parece. No, ¿no? No, no. ¿Se acuerda que se habló en algún momento? Sí, se habló, se habló mucho. Hubo aportes de testigos. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, Bernicev, llevó un testigo, un taxista. Pero yo no llamaría eso injerencia. Ah, pero era falso. No, pero hubo una mujer también que declaró. Usted tuvo un problema con Víctor Hugo, ¿no? ¿No tuvo un problema? Sí, sí. Sí, sí, tuvo un problema con Víctor Hugo porque, bueno, nada, se refirió al trabajo, a nuestro trabajo sin conocer, sin conocimiento, y como parte de esa guerra contra el Grupo Clarín y demás. Pero en verdad pasó lo mismo que con ese taxista. Aparecen testigos y lo que nosotros hicimos con esa mujer fue llevársela a... ¿El juez? No, en realidad a la querella. ¿Quién representaba a Ángeles en el caso? La querella. El doctor Lanuse, que representaba al padre. Se la llevamos a él y resultó ser una mentirosa. Y lo mismo con el taxista. En fin. Pero yo no llamaría eso injerencia política. Hubo aportes que no prosperaron. ¿Pero de qué lo acusó a usted, Víctor Hugo Marales? Ah, de plantar testigos y de que mañeto esto y el Grupo Clarín es lo otro y lo demás allá. En verdad fue una falta de respeto hacia el trabajo. Usted contestó, una larga contestación, yo la leí. Una larga respuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Dura, ¿eh? Martín, cuando bailás abrís tanto los ojos, casi no pestañeas, queda feo. Medio que me asusto. ¿Quién es, Catalina? Mensaje de Twitter. No, no es la primera persona que me lo dice. Estás miedo. Me concentro tanto. Como Michael Jackson, como Michael Jackson en el thriller. Estoy transportado. ¿Te olvidaste la coreografía en algún momento o no? No, no, tengo buena memoria. ¿El jurado te gusta? Conmigo la verdad han sido tan generosos. ¿Se portaron bien? Todos, sin excepción. ¿Polino también? Sí, muy bien. Polino es bravo, ¿eh? Polino me dio 4-4-5. Que con él es como un 9-9-10 casi, ¿no? O un 8-8-9. Evangelina, ¿tolerarías un ataque de violencia como el que tuvo Maxi López con Wanda en las escuchas telefónicas? Pregunta Magalí de Corrientes. No, de ninguna manera, no. Fue fuerte, ¿eh? Y lo que pasa es que cuando uno deja un poquito, después te... Avanza, la cosa avanza. Evangelina, este es para vos. Mirá qué bonito. Muy, qué linda. Es un reloj feroz que agradecemos mucho. Muchísimo, que nos manden para entregarles estos preciosos relojes. María Julia, ¿usás reloj? Sí. Así tenés uno puesto. Mirá este qué bonito. Precioso. Para Oliván. Esto es un amor, María Julia. Muchas gracias. Muy bonito. Siempre me hablabas de tu mamá. Hoy no me hablaste de tu mamá. Mándale un beso a mi mamá. Le mande un beso. Sí, que siempre te está mirando y se pone nerviosa. Recordame el nombre. Alicia. Señora Alicia, un besito para usted, ¿eh? Martín, este es para vos. Mirá qué lindo. Vienes sin reloj para ponérmelo. Precioso. Te vas a Brasil. ¿Cuándo te vas a Brasil? Me voy el martes. Martes. El martes. El martes. Debí haber viajado esta mañana. Sí. Gracias, ¿eh? Cambió el pasaje. Cambió el pasaje para poder estar acá. Muchas gracias. Bueno, hice lo que pude y se pudo, por suerte. Y se pudo. Ricardo, este es para usted. Muchísimas gracias. Muy amable. Es usted una persona absolutamente encantadora. Muchas gracias. ¿Lé novelas policiales usted? Mucho. ¿Ah, sí? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Le mando un beso a mi mujer, a Pilar. ¿Cómo no? A mi hija Leticia. Pilar y Leticia. ¿A Leticia que tiene 12? 17. Ah, 17. Dios mío. Esa es la muchacha. Un beso para Leticia y su mujer me dijo. Pilar. Y Pilar y la señora Pilar. Un beso enorme. Este es para vos, Guillermo. Una macana que habrás hecho. Claro, claro. Estamos quedando bien a la otra. Culpa. Está exculpando a Ana. Este es para vos, Guillermo. Un feroz. Es lindísimo. Divino. A ver, ¿vas a usarlo o no? Sí. Sí, usalo. Yo te voy a mirar en la foto, a ver si lo usas. Bueno, a todos, mil gracias. Son encantadores. Muchas gracias, Evangelina. Muchas gracias, Canalita. Mil gracias, María Curia. Muchas gracias, Willy. Muchísimas gracias, Martín. Estas flores son para las señoras. Ay, qué lindo. Y señores, como digo siempre, no se peleen, no disgustan, porque señores, la vida es corta pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y recuerden que este programa trae suerte. Mañana van a estar con nosotros Martín Isaurralde, Jessica Sirio, Edith Hermida, Diego Leuco, Sebastián Saja, el arquero de Racing y Pepe Cibrián Campoy. Muy bien. Y los espero mañana a la una y media de la tarde. Y como les digo, siempre, prendete al 13. Esta mañana, muchas gracias. Esta mañana, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!